tuyo. Bueno, y en las estadísticas que tiene este partido, doscientos nueve juegos que ha disputado Alianza y Firpo en toda su historia, ochenta y cuatro triunfos para Alianza, sesenta y dos para Firpo, sesenta y tres empates, trescientos dos goles para Alianza, doscientos cincuenta y nueve goles para la institución de Firpo, es el historial deportivo entre estos dos equipos. Econopar, el copiloto de tu viaje para que tú disfrutes el camino. En la época de los noventa, Mauricio, liberaron grandes duelos en finales, en los torneos largos que se jugaban a cuatro vueltas, Firpo y Alianza, pues, cimentaron, como bien lo decía Carlos, ese clásico joven, algunas finales la ganó Firpo, otras la ganó Alianza, así que es un rico historial deportivo entre estas dos instituciones que por primera vez se van a enfrentar aquí en Sonsonate, Mauricio Pacheco. Así es, y aquí estamos acompañando al fútbol nacional, Alianza ya saltó, clásico uniforme blanco, números negros del equipo capitalino y el equipo de Luis Ángel Firpo, uniforme azul con ribetes rojos a la altura del pecho, así es, del pecho y blanco, una franja blanca, creo que es el más tradicional, Samuel, uniforme que hemos visto de Luis Ángel Firpo. Sí, eso es lo que estábamos comentando, es el tradicional azul, el que contrastaba con el uniforme blanco titular de Firpo de los años noventa, así es que también estamos viendo un uniforme retro en el equipo usuroteco que ya se fue a apostar a la portería azul. Bueno, con esos números, Guillermo, no nos perdemos del equipo capitalino, ahí estamos calida con esta iluminación que tiene el sector de Sonsonate. Saludos a los que nos sintonizan aquí en Sonsonate, aquí en el Parque La Concordia, que diga Parque Rafael Campos. La Concordia es Aguachapán, la costumbre. Así que también en la Concordia están sintonizando a Samuelito allá en la noche, sintonizan a todos estos partidos que no se puede venir al público, pero que lo va a escuchar a través de Gol de KL cuando el referee ha rifado el terreno de juego, Alianza va a defender el sector sur, el norte lo hace Luis Ángel Firpo va a arrancar el partido, Guillermo. Hospital Policlínica, Casa de Salud. Teléfono 22884087. Aquí comenzó el partido, inició el partido aquí en la ciudad de Sonsonate entre Alianza y el cuadro de Luis Ángel Firpo, Alianza defiende el sector sur, el sector norte para el cuadro de Luis Ángel Firpo y por supuesto ya maneja la pelota el equipo de los salvos de la Alianza. Aquí está generando Alianza la pelota desde atrás, está tocando de cabeza a Orellana, la pelota devuelve ya Alianza al sector que defiende Luis Ángel Firpo, se mete a gran velocidad, Mercado, biche la tiene, o es Tomar el que maneja la pelota, el moreno Tomar está jugando con Mercado, sigue tocando Tomar, hacia atrás se complica en Monterrosa y Firpo logra sacar la pelota. Aquí maneja la pelota el equipo de Firpo, toca por primera ocasión, Rivas que deja la número 5 para Romero, Romero que hace jugar a su guardameta, Mario González, aquí está el que porta el número 25 en su camisola, deja la pelota. La pelota para Mario Jacobo que se ha doñado de la titular en esta temporada, tocando ahora para Alexis Monterrenderos, el número 17 del equipo de Alianza, toca nuevamente la pelota, hace jugar a Mario Alberto Jacobo, Jacobo que devuelve la pelota para Mario González, este que distribuyó por la banda derecha para William Canales, Canales que levanta la pelota buscando la incorporación del veloz Michel Mercado, sin embargo llega primero el guardameta, Wilber Hernández que se embolsa la número 5, pasó el peligro para el conjunto de Luis Ángel Firpo. Aquí está recogiendo el otro guardameta, Wilber Hernández, está llegando la alianza con pelotas en profundidad y ya está inquietando la zona baja del cuadro, Juan Pero, tiempo de juego, aquí estamos en sus sonates sobre dos minutos ya, dos minutos, el tiempo de juego, marcador, alianza cero, Firpo cero, tiempo y marcador. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Saludando aquí a los colegas de la plana deportiva, Franklin Ponce del diario de hoy, por supuesto para Sander Franco que viene también en la cobertura de este compromiso, llega Firpo, llega Firpo, gol. Gol, gol de Luis Ángel Firpo. Con Alcacés Ser, disfruta sus momentos. Gol, gol de Luis Ángel Firpo alías Guerrero. Rupero acaba de votar Riflazo por la izquierda cruzada El gol, nada que hacer por el portero De Alianza Y sobre los dos minutos y medio Ya gana Firpo, uno por cero Al equipo blanco de Alianza Tiempo y marcador Sistema F de crédito, queremos darte una mano ¿Qué no se le llama eso? Gol de Camerino, parece que... Sí, gol de Camerino, efectivamente Fulminante llegada del cuadro de Firpo Se acomodaba Alianza en su zona defensiva Contra golpe prácticamente del cuadro Ausuluteco, emprendió carrera Elías Bumero que marca su segundo gol En el campeonato, nada que hacer Para el guardameta Mario González Le levanta el balón pero con potencia Con fuerza, reiteramos Nada que hacer para el meta alianzista Y en dos minutos ya lo gana Firpo Uno por cero al cuadro de Alianza Para Toseca y Tosconsema Vita Tose es la solución Aquí está dobrando Alianza Que pierde ya el juego Uno por cero en esta primera mitad Aquí no se levantó nadie Con ese golpe en el público La pelota la juega Alianza, cuidado, que está penetrando Con Portillo La pone el piso Va centrando al segundo poste Llega Mercado Se echaza primero La sola baja con Quintanilla del fuerte De parte el cuadro, Pampero Aquí maneja la pelota El equipo de Alianza Que ya pierde con el marcador De uno por cero Dejando la hora para Mario González González que está tocando Por la banda izquierda Para Alexi Monterrenderos Este que conoce muy bien esta cancha Jugó en el equipo Pues el desaparecido Sonsonate Aquí está el número diecisiete Del equipo de Alianza Tocando para Marvin Montero Y aquí está el capitán Del conjunto capitalino Maneja la pelota La deja en el centro del campo Para Oscar Rodríguez Rodríguez que distribuye Por la banda derecha Donde está Michel Mercado Mercado que deja la pelota Buscando ahora para William Canales Antes el árbitro está indicando Que ya no contaba la acción La pelota favorece El equipo de Firpo Con este tiro libre Econo Park El copiloto de su viaje Para que tú disfrutes el camino Atención ahí Pelota que favorece Al cuadro de Luis Ángel Firpo Va a ser Tardelis Peña Pegadita La pelota La banda del sector oriente Exactamente ya Sobre cuatro minutos El marcador está ganando Firpo uno por cero A los blancos de la alianza Se juega en corto En la zona baja de Firpo La está dominando Maravilla Juega hacia la izquierda De derecha Está buscando por el sector poniente Cuando marcaban fuerte El referido dice nada Sigue dominando el cuadro Tampero Aquí maneja la pelota El equipo de Firpo Carlos Ortiz Está tocando Con el goleador Elías Gumero pierde la pelota Recuperó Juan Carlos Portillo Aquí está el sucio Que comanda el centro Rechaza de cabeza Tardelis Peña La pelota que está ahora En poder del equipo de Firpo A través de Enrique Riva Riva que deja para Gumero Gumero que distribuye Dejando la hora Para Víctor Garcilla Garcilla que distribuye Buscando para Carlos Ortiz Aquí se está metiendo El equipo de Firpo Pero responde primero El defensa del equipo De alianza Alexis Monterenderos Aquí parecía falta Sí señor Aquí hay una falta Que faltona Alínealo con Alib Es Bayer Aquí la pelota Pertenece al cuadro Pampero Sector Sur Que defiende El equipo Albo de Alianza Que está perdiendo Uno por cero Ya En estos seis Cinco minutos De la primera vista De tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Es Quintanilla El que va a pasear Esa pelota Lo hace hacia atrás Donde está Tardelis Peña Tardelis En la tómula central Va a cambiar de juego De zurda Penetra mejor Al frente El pelotazo largo Llega Hasta dos minutos Guardaveta Del cuadro blanco Era Mario González Se queda con la pelota Con el ataque del cuadro Pampero Y sale por el sector derecho Con Canales Aquí tiene la pelota William Manfredo Canales Canales Se está dejando Por la banda derecha Para Michel Mercado Mercado Que ahora sí Distribuyen Buscando la incorporación De Gerson Tobar No puede controlar La número cinco El jugador colombiano Del cuadro de Alianza Antes comete falta Aquí lo está indicando El árbitro central Del partido El señor César Eduardo Del asco La pelota pobrece Al cuadro de Firpo La tiene en su poder Tardelis Peña Estamos exactamente Ya puntualizando Seis minutos Seis minutos De la parte primera Del encuentro El marcador Se mantiene Cero para Alianza Uno para Firpo Es el tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Aquí está Adriano Firpo Pelota Atravesando El sector derecho Que bien La comodó Ortiz Aquí está Ortiz Más atrás Donde aparece Quintanilla Quintanilla Con la pelota Pisenaria Va a tirar Va a tirar Va a tirar Lo hace de zurda La pelota Pasa cerca Del poste izquierdo Llega al cuadro Pampero Casi, casi, casi Gol Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Segunda llegada Del equipo de Firpo En apenas 6 minutos Con 30 segundos Inquietante Como lo decía Mauricio Una pelota Que prácticamente Pasa saludando Al guardameta Mario González Que le hace sombra Para su fortuna El balón se fue desviado Pero sigue Llevando peligro El cuadro de Firpo Sobre la portería De Alianza Que maneja la pelota Por intermedio De Mario Jacobo Aquí está Mario Intenta salir jugando Por la parte izquierda Dejándola ahora Para su compañero Narciso Orellana Orellana Que toca para Alexis Monte Renderos Renderos Que deja la pelota Nuevamente para Mario González Aquí está el migueleño Tocando por la banda Derecha Donde está un solitario Capitán Romero Romero Que va dejándolo Ahora para su compañero William Canales Canales Que deja para Michel Mercado Otra vez No deja salir Al equipo De Alianza Con Monterros Están dejando en corto La pelota para Orellana Narciso la tiene La mete arriba Al hueco Aparece el guardabeta Wilber Hernández Quedándose con la pelota Y veo Más enchufado Guillermo A Luis Ángel Firpo Anda marcando bien Le incomoda El medio campo Al equipo capitalino Y está Viéndose mejor parado Luis Ángel Firpo Hasta este minuto Quedamos Guillermo Ocho minutos De la primera mitad Muy indudablemente Mejor el cuadro de Firpo Después del gol Se ha parado bien Ahí está formando La línea de cuatro Cuando Alianza Ataca Defiende bien el bloque El cuadro de Firpo Defendiendo de momento Este marcador Aquí está nuevamente Manejando la pelota El equipo de Alianza A través de Marvin Monterrosa Monterrosa Que distribuye Buscando la incorporación De su compañero En el frente de ataque La está persiguiendo Parecía que la tocaba Jugador de Firpo Sin embargo El árbitro central Está indicando Que es un saque de Meca Saque de puerta Que favorece Al conjunto De Firpo Cemento regional estándar La solución Para su trabajo O inversión Aquí está El guardabeta del cuadro Pampero Sobre ocho y medio minutos Menos de dos En carretera A Valoy Ventura Nos está sintonizando En carretera En Aguachapán En Aguachapán Estuvo Sí pero va A Oliente Ya lo mandaron a llamar A mi querido Valoy Ventura Está buscando la pelota El equipo Pampero Y va triste Valoyito Cuidado Está tocando siempre Firpo metido En el campo La busca Carlos Ortiz Ortiz Le cometen Falta Y se refería Y hay balón Que favorece Al equipo Pampero Falta Que faltona Alínealo con Aliv Es Bayer Aquí maneja Aquí maneja la pelota El equipo de Firpo Nuevamente está llegando Parecida falta Sin embargo El árbitro Dice que continúa La acción Ahora la maneja Marvin Monterrosa Aquí está el capitán De Alianza Dejando la pelota Para Michel Mercado Que persigue La número cinco Ya la alcanzó Antes llega Su compatriota Tardelis Peña No se complica Manda la pelota Para un costado Para que se convierta En un saque de manos Saque de banda A favor del conjunto Alianzista Para Cuata Alemán La mamá de Tarzán Producto de Diagri Aquí está Dominando la pelota Mario Jacobo Era Romero El que maneja El árbitro cinco Deja para Jacobo La pelota La tiene siempre El equipo blanco Nuevo guía turístico Me dice En Don Valoy Ventura Ya en nuevos Nuevos oficios Allá en el oriente Del país Está tocando Firpo La rechaza Recupera El guardameta De Alianza Mario González Fuera de su área Está distribuyendo La izquierda Con Jacobo Aquí está Mario Este devuelve Para Canales Sigue dominando El equipo blanco Sigue manejando La pelota El equipo de Alianza Cuando ya estamos Llegando a los primeros Diez minutos Diez minutos De esta primera mitad El marcador Lo gana Firpo Desde los dos minutos Uno por cero Con anotación De Elías Gumero Segundo gol Que marca de forma consecutiva El jugador Usuluteco Aquí está La pelota La gana Mario Jacobo Aquí está controlando La pelota Nadie marca En Firpo Limpia la zona Dejándola ahora Por la banda derecha Donde está William Canales Aquí está El jugador Que porta el número dos En su camisola Dejándola para Su compañero Michel Mercado 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 que nuevamente Toca para Canales Este se distribuye La pelota Para Henry Romero Aquí está Romero Ventura Toca la número cinco Dejándola para Mario Jacobo Intenta armarse Desde atrás El equipo de Alianza Toca para Marvin Entre Rosa Presiona El cuadro de Firpo Por intermedio De Luis Steven Vázquez Que vota la número cinco Para otro saque de manos Saque de banda Que sigue favoreciendo Al conjunto De Alianza Para Cuata Alemán La mamá de Tarzán Producto de Diagri Aquí estamos exactamente Ya puntualizando Once minutos Y reiterando La información Que nos daba conocer Mauricio Rivas Con un dirigente Del cuadro De Municipal Imeño Mañana será presentado Nelson Mauricio Ancheta Flores Como técnico Del conjunto Santa Roseño Que hoy perdió Su segundo partido De la temporada Llega prácticamente En sustitución De Jorge Pineda El hondureño Que no pudo ser Inscrito Segunda vez Que le pasa Pasó con Jocoro Hoy con Lleño Así que Nelson Mauricio Ancheta Toma las riendas Del conjunto De Santa Rosa de Lima Será su segunda etapa En el conjunto Cuchero Alivia los síntomas De la gripe Con Sudagri Antigrifal Aquí está Adobinando Luis Ángel Firpo La pelota va a despejar El guardabés Hernández Le pega de Suda Pelotazo Gran altura Atraviesa el mediocampo Ataca Firpo Por el sector derecho Pegadito A la banda El sector poniente Saque el lateral Dice el referee Que lo cobra rápidamente Vario Jacobo Jacobo con la pelota Tenemos ya 12 minutos 12 minutos Del primer tiempo El marcador Aquí En este estadio Muy vacío En Tonsenate Alianza Cero Firpo 1 Rafa García Estarán en la puerta Del equipo Emplumado Con Freddy Espinosa Julio Cibrián Con Kevin Melara Y Ronald Rodríguez Son los cuatro Y atrás del equipo Emplumado En el medio Fede Crédito Queremos darte una mano Volvemos con Walter Lara Y Moisés Salazar Ahí donde hay deportes Sardueño No es lo tuyo Aquí está Gol de Caele Asociate ya Con los que creen en ti Red de Cooperativa Fede Cases Si en tu cuerpo Se alinean el dolor La inflamación Sácalo del juego Con alivio Que alivia Y también Desinflama Alivio Renault Se tiene repuestos Para bus y camión International Cumis Detroit Diesel Encuéntranos en calle Gerardo Barrio 1808 Llámanos al teléfono 22-71-23-24 Renault Renault Todo para bus y camión Alivia las molestias De la garganta Con Sudagrip Caramelo Hospital Policlínica Casa de la Salud En Santa Tecla Salta Tecnología Atención Médica De primera Por los precios No se preocupe Para nosotros Primero es su salud El teléfono 22-29-08-14 Las 7 y 15 minutos En KL Estás escuchando Gol de KL Entre Semana Sigue en sintonía De La Poderosa Continuamos Continuamos A través de Gol de KL De Retorno Oriente Valo y Ventura Con sus amigos Ya rumbo A Santa Rosa de Lima Vamos nosotros Al occidente Al Estadio Cocotero Con Mauricio Pacheco Y Guillermo Hernández Ahí donde hay deportes Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Aquí está Gol de KL Sergio Asociate ya Con lo que crea En ti Red de Cooperativa Fede Caste Seguimos en el estadio De Sonsorate La de Mercedes Campos Cuando ya estamos llegando Exactamente a los 15 minutos 15 minutos De la parte primera Del partido Lo gana Firpo 1 por 0 Al conjunto de Alianza Es el tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Aquí está Operando Alianza Con Monterosa En la tómula central La pierde Monterosa Recupera Firpo Que va saliendo Por el sector izquierdo Es de Víctor García Maneja aquí en la pelota Atrás Contardele Cambio de juego Al sector derecho Sigue dominando el cuadro Compero Aquí maneja la pelota El equipo de Firpo La persigue El jugador Quintanilla Se va a escapar Pero parecía que ya tocaba Con la mano Tocó con la mano La pelota Aquí lo señala El asistente número 1 Kelvin Morales Por lo tanto La pelota favorece El equipo de Alianza Que ya domina el balón Por intermedio De William Canales Por la banda derecha Aquí está manejando El número 12 De Alianza Toca para Mitchell Mercado Mercado que recibe Deja ahora para Oscar Rodríguez Rodríguez que distribuye Dejando Buscando para Gerson Tobar Tobar que la deja pasar Para Marvin Monterosa Monterosa que distribuye Nuevamente para Mitchell Mercado Mercado que va tocando Otra vez para Monterosa Alianza Insisto no puede salir Con facilidad De su terreno Aquí ahora Aquí la está dejando Para Mario Jacobo Jacobo que está tocando Para aguantar los portillos Que ha aparecido poco En estos primeros minutos De este primer tiempo Aquí dejándolo Para Alexis Monterenderos Que toca con Gerson Tobar No puede pasar la pelota Recibe falta Carlos Ortiz Así lo indica El señor César Nolasco Por lo tanto Se viene un tiro libre Tiro libre Que favorece Al conjunto de Firpo Cemento regional estándar La solución Para su trabajo Inversión Aquí está la pelota En por del cuadro Pampero se juega En el sector norte Que defiende Firpo Tuvo una clara alianza Guillermo hace dos minutos Aquí en la portería En el sector de Luis Ángel Sí efectivamente Tuvo buena Pero parece que También ya no contó De parte del árbitro César Nolasco El toque de cabeza De uno de sus atacantes Se fue ligeramente Arriba de la portería Que defiende Wilber Hernández Una llegada Del equipo de alianza Que está buscando El empate Econopar El copiloto De su viaje Para que tú Disfrutes el camino Aquí está Rechazando alianza Desde atrás Está William Canales Pelotas de elevación A través del medio terreno Lo está buscando Tomar de cabeza Pero Anticipa bien El guardameta Wilber Hernández Y se está quedando Con la pelota Se queda con el ataque Del cuadro Alianza No ha mejorado Digo el rendimiento De alianza Se ve Firpo con mejor marca Mucha aplicación Con la alianza De repente puede también Adlantar filas Y complicar Al cuadro Pampero Falta 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 Que faltona Alínealo con Aliv Es Bayer Sobre Carlos Ortiz Del cuadro De Firpo El árbitro Solamente señala La falta No saca Tarqueta Pero si Ha quedado En malas condiciones El jugador Del equipo De Firpo Vamos a ver Si llama Al cuerpo De socorro Que está aquí Presente Para que pueda ingresar A darle Asistencia O sacarlo O no El mismo árbitro Levanta al jugador Carlos Ortiz Para que Se ponga de pie Rápidamente La pelota La maneja El cuadro De Alianza Por intermedio De William Canales Que deja la pelota Para Michel Mercado Mercado Que está dejando ahora Para Narciso Lellana Aquí maneja Narciso Toca por la banda derecha Nuevamente para Michel Mercado Mercado Que va a tocar Para Marvin Monterrosa Aquí está el número 21 Del equipo de Alianza Manejando la pelota Toca Para Mario Alberto Jacobo Jacobo Que distribuye Para Romero Aquí está manejando La número 5 Henry Que suma dos goles En su cuenta personal Ahora si distribuye Para Juan Carlos Portillo Que se va a meter Se va a meter Va a mandar al centro Mando al centro No encontró Receptor Mauricio Esa centralización De Juan Carlos Portillo Bueno Llegó cerca El equipo blanco Ya está inquietando Los atabajas de Firpo Ya es segunda ocasión Está llegando Calentando el gol El equipo De Alianza Que pierde 1 por 0 En esta primera mitad Ya a minuto 19 Minuto 19 Firpo 1 Alianza 0 Tiempo Y marcador Sistema F de Crédito Queremos darte una mano Aquí está el gran alianza En la toma La central La perdió Por intermedio De Luis Ángel Firpo El que la buscó Es Ortiz Atraviesa el medio terreno Va a profundizar Pelotazo Por la punta izquierda Rechaza La zona baja Con Jacobo Sigue la presión Del cuarto Campero Aquí maneja la pelota Nuevamente el equipo De Firpo Que se vuelve a rearmar Desde su zona Del medio campo Tocando ahora Para Víctor García García Que toca para Vázquez Vázquez Que deja paralizando Clavos Aquí está Claro Dejando la pelota Para Víctor García Distribuye por la banda Izquierda Que pasó Dice el árbitro Que hay una falta Hay una falta Sobre el jugador Del equipo de Firpo Y por lo tanto Se viene tiro libre Tiro libre A favor del conjunto Usuluteco Alínealo con Aliv Es Bayer Aquí la pelota Pertenece al cuadro Pampero Al referente central Don César Damasco Indicando donde va A colocarse la valla Humana Si es que habrá una Está Michel Mercado Nada más Haciendo pantalla Para este tiro libre Que va a efectuar El cuadro pampero Parece Guillermo Que será García Víctor García Que va a partir de esa pelota Buscando opción De gol Ante el cuadro blanco Peligro para Alianza Esta García Le pega Suavecito Por el sector izquierdo Sigue dominando El cuadro pampero Centralización Que no recibe nadie Recupera Alianza Con Marvin Montarosa Aquí van a dejar la pelota Alianza A través de Marvin Montarosa Se quiso combinar Con Juan Carlos Portillo El balón se fue Prácticamente Con demasiada potencia No le dio alcance Y aquí viene el árbitro César Nolasco A conversar Con Giovanni Zamora ¿Qué pasará? Ah bueno Le dice que Le arregla ahí Me parece que Con lo que se comunican ¿No? Con lo que se comunican Los árbitros Ahí que se le pueda Acomodar Que se le pueda arreglar Al árbitro César Eduardo Nolasco Mientras tanto La pelota favorece El equipo de Firpo Que la tiene Por intermedio De Alexis Quintanilla Este que fue Uno de los últimos En llegar Al conjunto de Firpo Hace efectivo El saque de banda Toca buscando La testa De Luis Páquez Me parece O era Elías Gumero Elías Gumero Que no pudo conectar Con la pelota De manera Eficiente Se perdió Y el balón Sigue favoreciendo Al conjunto de Lianza Que ahora maneja A través de Portillo Pierde la pelota Juan Carlos Aquí está Otra vez Vuelve a recuperar El cocotero Dejando la hora Para Marvin Monterrosa Se combinaron El 21 con el 11 Aquí no pueden salir Se haque En definitiva Una situación Bastante complicada Para los jugadores de Lianza Sigue manejando Marvin Aquí le cometían Una falta El árbitro No dio La ventaja Y el balón Favorece El equipo Y Alianza Aquí está Tocando el bote Alianza Es un nudo Prácticamente Yermo Que tiene Firpo En medio De la tómbula Central hacia atrás Incomoda Cualquiera No hay espacio Para respirar Para Marvin Monterrosa Ni Narciso Orellana Que son los que Aparecen por ahí Ahogados Asfixiados Por la barca Efectiva Que tiene El cuadro De Zuleteco Está jugando La pelota Alianza Con Canales En el sector Crefien de Firpo Aguanta la pelota Está buscando Con Orellana Aquí Orellana Va hacia atrás Este Mario Jacobo Sigue tocando El cuadro blanco Sigue tocando La pelota El equipo De Alianza Cuando ya estamos Llegando A los 22 minutos 22 minutos De esta parte Primera del encuentro Sigue ganando El cuadro de Zuleteco Con el marcador De 1 por 0 Sin embargo Aquí está insistiendo Alianza A través de Ocho Rodríguez Rodríguez Que toca para Marvin Unde Rosa Que saca el disparo El balón El disparo Que hizo que se lanzara El guardameta Wilber Digo Wilber Hernández Situación de peligro Para Alianza Mauricio Bueno 22 minutos Huele a gol Aquí en la zona baja Del cuadro Pampero Segunda intención De gol Un riflazo Prácticamente Monterrosa La pelota No bajó Pero si iba con dirección A meta Y por poco Pues aparece El empate Para el equipo blanco Sobre el minuto 22 Y es segunda ocasión Pero muy incómoda Le queda a Marvin De Rosa La marca Repito De Firpo Es su mayor virtud En los desamientos Esta noche En el medio campo Creo que Es lo bueno Que ha presentado El cuadro Papero Guillermo Y le está costando Mucho a la Alianza Dominar esa pelota Si efectivamente Pero ya Alianza Ha retomado El control De la pelota Firpo Prácticamente Le ha cedido La iniciativa Está llegando Con más insistencia Especialmente Por la banda Y esta última Que la intentó Marvin Monterrosa Que estuvo atento El guardameta Wilber Hernández Que se lanza Por cualquier cosa Sin embargo Para su fortuna El balón Toma altura Aquí está nuevamente Alianza Otro toque de cabeza Gerson Tobar En esta ocasión Conectó de cabeza Pero la pelota Se fue totalmente desviada Sigue llegando Alianza Ahí Saque de meta Saque de fuerte A favor del conjunto De Firpo Dolocrim Marihuana Laboratorio Suizos Innovando con excelencia Aquí está el guardameta Del cuadro pampero Wilber Hernández A despejar La rueda Cinco vértice derecho Alianza Se está metiendo Más en terreno De rival Y ha complicado ya Al cuadro pampero Pero responde Firpo Pelotazo Gran velocidad Atraviesa el medio campo Cuidado Son tres Por dos Que atacan Del equipo Firpense Ahí está buscando Lota con Ortiz Centro Al corazón del área Pero Apareció Mario González Se queda con la pelota El ataque del cuadro pampero Está mejorando mucho El partido Efectivamente Aquí está Maneja nuevamente La pelota Alianza A través de El jugador Mario Jacobo Jacobo que recibe En la zona defensiva Vuelve a tocar Nuevamente para su compañero Henry Romero Aquí está Romero Toca por la banda derecha Para William Canales Canales que va A cruzar la línea ecuatorial Ya cruzó El campo del equipo De Firpo La maneja ahora Para Mitchell Mercado Que no se entendió Con su compañero Llega tranquilo Tardelis Peña Aquí está Tardelis otra vez Pero también se equivoca En el traslado La pelota La tiene ahora Mitchell Mercado Mercado que toca El ratepiso Buscando para su compañero Oscar Rodríguez Que no puede conectarse Vuelve a recuperar Firpo Pero nadie toma El control de la pelota Ahora sí cometió falta El jugador del equipo De Alianza Por lo tanto La pelota Favorece el conjunto De Luis Ángel Firpo Cuando ya estamos Promediando los primeros Veinticinco minutos Veinticinco minutos De esta primera mitad El marcador se mantiene Cero para Alianza Uno para Firpo Sistema P de crédito Queremos darte una mano Sergio Alfonso Rodríguez Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de Cael Y asóciate Asóciate ya Con los que creen en ti Red de cooperativas Fede Cases Volvemos con Walter Lara Y Moisés Salazar Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de Cael Y asóciate ya Con los que creen en ti Red de cooperativas Fede Cases Y ahora Jura Que la tos No te interrumpa Toma Vita Tos Cuatro por cuatro Complementa con Vita Tos Resfrío Vita Tos De laboratorio Fardel Encuéntralo en tu farmacia Favorita Cualquier duda Consulta con tu farmacéutico Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana Para masaje relajante Dolocrin Alivia el dolor muscular Golpes Torceduras Que le apliquen Dolocrin Marihuana De laboratorios suizos Este equipo Va por la copa Y por otra Como Alka-Seltzer Se lleva la copa En el alivio De la indigestión Alka-Seltzer Es Bayer Las siete Con veintisiete Minutos En KL Sintonizas Gol de KL Con formato fresco Completo Y entretenido Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Recordando Resultados De la jornada Dos partidos Hoy abriendo La tercera fecha Del torneo Apertura Victoria Victoria de once Deportivo Dos a uno Sobre Municipal Ibeño Jorge Pineda Quedó fuera De la dirección técnica Del equipo oriental Mientras Metapan Se llevó el puntito Frente a Dragón En el Barraza Cero por cero Sistema Fe de crédito Queremos darte una mano Volvemos al estadio Cocotero Con Memo Con Mauricio Y Samuelito El Graf y Martel Ahí donde hay deporte César dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Asociate ya Con los que creen En ti Red de Cooperativa FDK Se saludo Para nuestro compañero Will Básquez Que nos dice Son las diademas O intercomunicadores Internos De los árbitros Es lo que se estaba Arreglando Ahí El señor César Eduardo Nolasco Gracias Will Saludos Bueno Tarjeta María Para Gerson Tobar A los 26 minutos Se va también En la libreta Del árbitro Segundo jugador Amonestado Mauricio Por falta Sobre el jugador Del cuadro De Firpo Bueno Bien aplicada La tarjeta Jugada fuerte Sobre El jugador Del cuadro Pampero El referee No anda Contemplando nada Y muy cerca De la acción Le mostró La tarjeta María Que es segunda Del partido La primera Fue para Lizando Claros Firpo Y esta Para el número 9 Gerson Tobar De el equipo Capitalino Del Alianza Tenemos ya 28 minutos 28 del primer Tiempo El marcador Firpo Uno Alianza Cero Tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte Una mano Aquí maneja La pelota El jugador Alexis Monterrenderos Jugador con el número 17 Que toca la pelota Para Mario Jacobo Aquí se juntó Jacobo Con Romero Maneja la pelota Nadie marca En Firpo Sigue manejando La pelota El equipo De Alianza A través De William Canales Canales Que va dejando Ahora para Su compañero Oscar Rodríguez Rodríguez Que está Controlando La pelota Se dio obligado A tocar Hacia atrás Con Romero Este que sí Toca para Una zona Más limpia Donde está Mario Jacobo Que maneja Sin presión La pelota Dejándola Ahora para Alexis Montes Montes Que toca De primera Intención Buscando Para Juan Carlos Portillo Sin embargo Resuelve Primero La zona Defensiva Del cuadro De Firpo Otra vez Vuelve A tomar La pelota El conjunto Paquidermo El equipo De Alianza Que maneja Por intermedio De Alexis Montes Rendero Aquí está Rendero Con la pelota Dejando Para su compañero Jacobo Va cambiando De juego Con Romero Aquí la tiene Romero Henry Sigue tocando Pero en su terreno Están jugando Buscando el voto El equipo blanco Con Rodríguez Rodríguez Pedito A la línea Del sector Oriente Está jugando Con Mercado La tiene Mercado Pincenaria Apareció Muy tarde Gerson Tobar Buena acción Buena jugada El equipo blanco Pero Para mala suerte No entendió Llegó tarde Tobar Guillermo Y esta Esa es la tercera Huele a gol Aquí en la zona Vaca Se sienten pasos En la zona Vaca del cuadro Pero Guillermo Sí efectivamente Está insistiendo Alianza Pero también Hay que mencionar Que Firpo Está bien parado En su zona Defensiva Que juega Con una línea De tres Pero también Se hace un bloque De cinco Muchas veces Cuando Alianza Está llegando Así que Memo Rivera De momento Leyendo bien Este partido No permitiendo Ninguna sorpresa Del equipo De Alianza Que no ha sido capaz De descifrar Así con claridad Ese Cerrojo Que ha puesto El cuadro de Firpo Red de Cooperativas Pedecases Ser dueño Es lo tuyo Aquí está El equipo blanco De Alianza Donde aparece El guardabeta Mario González González Arraba de Pirce Está jugando Con Jacobo Levanta la vista Toca Al sector derecho Con Romero Sigue saliendo El equipo capitalino Está perdiendo Uno por cero Este partido En este primer tiempo Ahí está buscando Mercado Este deja Para tomar Tomarla Tiene pero Hacia atrás Entretiene mucho El paso de pelota El equipo blanco Le metieron En campo rival Aquí maneja La pelota Nuevamente El equipo De Alianza Que está en terreno Del equipo De Firpo Dejándola ahora Para Monterrandero Rendero Que está dejando Para Oscar Rodríguez Rodríguez Que está distribuyendo De manera horizontal Para William Digo para Romero Romero Que deja nuevamente La pelota Para Narciso Orellana Orellana Que se juntó Con Monterrosa No se encontró Con su compañero En el frente De ataque Recupera El cuadro De Firpo Muy complicado A la zona Donde pierde La pelota Ahora sí Sigue insistiendo El cuadro Capitalino Aquí se va a animar El jugador Del cuadro De Alianza La deja Para Gerson Tobar Aquí está el 9 De Alianza La deja Hacia atrás Para Michel Mercado Que saca el disparo Rechaza La zona Defensiva De Firpo Sigue insistiendo Alianza Nadie resuelve Ahora sí ¿Qué pasó? Cometió falta Penalty 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 Hacia el penal En Sonsorate Que lo comenta Mauricio Pacheco Bueno Una falta Dentro del área Estaba insistiendo El equipo blanco Fue sobre Tobar Me dice Samuel Matercia Ahí está atendido Tobar El referee Pues dudó un poco Pero al final Indica con su mano derecha Ahí vertical Horizontal Que diga Al frente El manchón de penal Y ahí Penalty Atención Leyente De la poderosa Sobre el punto 31 Alianza Cobrar Penalty Que puede Empatar el partido Tiempo de juego 31 El marcador Firpo 1 Alianza 0 Pero con opción de gol En este penal El equipo blanco Tiempo y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Alexi Rendero Ciene la pelota En sus manos La coloca En el manchón de penal Vamos a ver Si puede El guardabeta Wilber Hernández Guillermo Detener Ese tiro de penal Que va a cobrar El equipo capitalino Sobre minuto 32 ya En esta parte final 32 minutos Guillermo Efectivamente 32 minutos Sería el tercer penal Que se cobre En esta jornada Dos Se pitaron allá En Aguachapán Los dos se marcaron Vamos a ver ahora Alexi Rendero Que también Es especialista En el cobro De tiro De penalti Aquí se prepara Autoriza el árbitro Cobra Gol 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 Alianza Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Gol Diamexi Renderos De zurda Le pegó fuerte A media altura Pelota Que sobrepuesaba Al portero El Alianza Empate El juego Tiempo Tiempo 32 minutos Alianza 1 Firpo 1 Tiempo Y marcador Sistema F de Crédito Queremos darte una mano Pero vamos a ver Si nos regala un comentario Samuel Martel Aquí de ese penal Que pues Lo hizo con mucha categoría El jugador del equipo Blanco De la Alianza Todos conocemos La calidad que tiene El paseño Alexis Montes Renderos En los coros De este tiro de penal Y nada Nada que hacer Wilber Hernández Bien ejecutado Merecido también Para Alianza Quien había insistido Posiblemente De mucha Con mucho desorden Pero estaba sobre La parcela norte Que defiende El conjunto Firpen Econopar El copiloto De tu viaje Para que tú Disfrutes El camino Bueno Treinta y tres minutos Treinta y tres minutos Partido intenso Hemos vivido Hace ese momento Y el empate Pienso que justo Por lo que Alianza Ha estado mostrando En estos minutos Desde el minuto Quince para acá El equipo blanco Ha mejorado Sucesivamente La conducción de pelota Lo insistimos En la narración Mauricio Alianza Pues había tomado El control De la pelota Llegaba Estaba con más presencia En el área Quizás no tenía Esa claridad Para abrir Esa puerta Ese candado Que había puesto Firpo Y bueno No encontró De otra manera Que con un tiro Libre Desde el punto Penal Aquí llega Alianza Se puede ir El segundo Se puede ir El segundo Aquí está Alexis Monte Rendero Manda la centralización Arra de piso Pero la pelota La toma ahora Michel Mercado Aquí está Michel Michel Ya se alejó Del área Caliente Del conjunto De Firpo Lo obligaron A retroceder Dejándola ahora Para Narciso Orellana Orellana Que toca para Monterrosa Funciona la pared Ahora sí Ya no pudo Resuelve la defensa Del cuadro De Firpo Pero decíamos Alianza Encontró El gol Cuando prácticamente Vivía su mejor Momento Firpo No atacaba Estaba llegando El equipo de Alianza Tenía más presencia En terreno Del cuadro De Firpo Y encontró Esa jugada Una centralización Del sector derecho Falta sobre Gerson Tobar Y pues el árbitro Que estaba muy cerca De la acción Sanciona Y llega Alexis Montes Para poner Por la vía penal El 1.1 Aquí en Sonzona Memo Memo Hubo Tarjeta amarilla Para Sebastián Julio Está en la banca El árbitro llegó Para mostrarle La tarjeta amarilla Presunto reclamo Fuera de tono Del chileno Que se llevó La cartulina amarilla Memo Cemento regional Estándar La solución Para su trabajo O inversión Perfecto Muchísimas gracias Don Sergio Alfonso Ahí Si usted tiene también La facilidad Para observar Detalles Que de repente Se nos escapan A nosotros Porque el dogout Aquí no nos permite Ver ese tipo de acciones Así que sería El tercer amor En el partido Sebastián Julio El chileno Se lleva la tarjeta amarilla De parte del señor César Eduardo Voy con usted Don Sergio Ahí hasta la capital Estamos en 36 minutos Ya 36 minutos De la parte primera Del encuentro El marcador Está Uno para Firpo Uno para Alianza Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de Caele Asociate Asociate ya Con los que creen En tierra Red de Cooperativas Fede Cases Vamos de nuevo Con Walter Lara Moisés Salazar Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de Caele Asociate ya Con los que creen En tierra Red de Cooperativa Fede Cases El valor de ser dueño Está en ti Conoce nuestras soluciones De oro financiero Que se adaptan A tus necesidades Para que descubras El valor de ser dueño Asociate ya A las redes De cooperativas Fede Cases Proteja su inversión Desde la siembra Aburando con Yaramila Nitro Complex Plus Yaramila Nitro Complex Plus Fertilizante de arranque especial Para siembras nuevas Y almacivos Encuéntrelo en los agroservicios Autorizados en todo el país Producto distribuido por Diagri Compartimos tu pasión Por el agro Albañil Maestro de obra Constructor Que se respeta Usa cemento regional estándar El super cemento No arriesgue su trabajo Su inversión Cemento regional estándar Es la solución Cemento regional Calidad Y durabilidad Las 7.38 minutos En La Poderosa Sintonizas Gol de KL Con formato fresco Completo y entretenido Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Volvemos Volvemos al estadio Cocotero Con Memo Hernández Y Mauricio Pacheco Ahí donde hay deporte Sardueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Asociate ya con lo que cree que en ti Red de tu operativa CDK Volvemos al estadio Ana Mercedes Campos Ya estamos en 37 minutos 37 minutos De la parte primera de encuentro Aquí hay faltísimo Tarjeta María Tarjeta María Para Elías Esgumero Mauricio Por aplicarle un codazo Me parece Al jugador de Alianza A Romero Que también se lleva La tarjeta María Así que doble amonestación Pero a Romero ¿Por qué se lo habrá mostrado? Por Por esclamos Ah, también pegó Ah, bueno Entonces Adelante Mauricio La descripción También pegó Y exageró la falta Hizo un show Ahí prácticamente El lugar de la Alianza El referee Pienso está marcando bien Las faltas Y con autoridad Guillermo Creo que está muy Aplicado para un partido Que por el momento Se puede Complicar En vista del roce Que comienza A sentirse En especialmente Los mediocampistas Que marcan Marcan Y afectan también La labor Del equipo Alianza En este caso Pues es el equipo Afectado Con ese tipo de marcas Aquí en el estadio De Sonsonate Tiempo de juego Treinta y ocho Siete del final En esta primera Alianza Uno Firpo Uno Tiempo Y marcador Sistema P de crédito Queremos darte una mano Aquí se viene El tiro libre Que pobrece El equipo De Firpo Saludos a la gente Que nos escucha En el parque Rafael Campo Ahí a todos los taxistas Que están con La radio Encendida A don Mario Mendoza Fiel oyente De la poderosa YSKL Ahí pues Escuchando Este juego Entre aliancistas Y Firpense Mauricio Bueno así es Gracias a los amigos taxistas Que siempre están ahí pendientes De la carrera Más o menos Depende cómo está El combustible Cuatro noventa y cuatro En Chalchoppa La super Me creo Guillermito Así que Hay que Echarle Igual Hay que echarle Igual Sí pero aquí usted Aquí para allá Hay uno Se siente más Aquí está dominando La pelota El cuadro De Firpo Otra falta Frente a línea Y ahí le puede costar Y ahí le puede costar Una tarjeta a María También al jugador Que finge la falta Porque también Los referis Se pueden dar Ese Dan ese derecho Cuando alguien Quiere fingir falta También le puede mostrar La tarjeta a María Así las cosas También aquí en la Senzuna Pana Ya nos sintonizan En el sector De Mario Gil Ahí está Toda la manzana De Mario Gil Ahí está Sintonizando la gente Escuchando La Podrosa Ataca Firpo Recupera Alianza Con Juan de Rosa Aquí tiene la pelota El equipo de Alianza Que maneja a través De Michel Mercado Que distribuye Pero Juan Carlos Portillo Aquí está llegando Por la banda izquierda Juan Carlos Pero ellos a primero Este elemento Número 22 Alexis Quintanilla Que se ha convertido En su sombra Prácticamente no lo ha dejado Hacer mucho Al jugador del equipo Paquidermo Al número 11 Sin embargo Gana un saque de manos El equipo de Alianza A través de Alexis Monterranderos El que puso el empate Para el equipo de Alianza Por la vía penal Aquí tiene la pelota Alexis Montes Dejándola para Gerson Tobar Que no puede controlar La número 5 La gana Oscar Rodríguez De cabeza Deja la pelota La deriva La vuelve a recuperar El conjunto de Alianza A través de Oscar Rodríguez Aquí está el Zalateco No puede avanzar Le comete falta Lisandro Claro Le comete una falta Así lo indica El señor César Nolasco Y se viene Tiro libre A favor del conjunto Alianzista Bueno Gérimo Yo pienso que no fue Mala intención De Claro Se le fue A la pelota El jugador picó La pelota Y tocó con el Taco El jugador Claro De Luis Ángel Creo que aquí Se precipitó el referee Pero al final La falta pertenece Al equipo blanco Alianza está calentando El partido Minuto cuarenta Cuarenta minutos Ya en esta parte inicial Avanza el tiempo Y la lluvia pues casi se siente Ya por el sector de Acajutla Nos dicen el dientecito Si ya está llegando por acá En este sector de Zonzonate El balón para derecha El equipo blanco Tiempo de juego Minuto cuarenta y uno Marcador Alianza Uno Firpo uno Tiempo y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Aquí se viene Activo libre A favor de Alianza Se prepara Este número dieciséis Se trata de Romero Romero que cobra La pelota que se estrella En el manporumana Del equipo de Firpo Pasó el peligro Pero el conjunto Un siloteco Sin embargo la pelota Sigue estando En su propio terreno Intenta nuevamente llegar El equipo de Alianza Toca la pelota Carlos Ortiz Ortiz que Aleja lo más que se pueda De su área Recuperó Elías Romero Ahora sí Atacan tres Defienden cuatro Parecía falta El árbitro dice Que continúa la acción No avaló la falta ¿Cómo la viste Mauricio? Bueno está viendo Otro partido Y el referee Las de la Alianza Las cobra Como sea Las de Firpo Las deja pasar Creo que ahí El referee se está Equivocando En este En alguna jugada De apreciación Y le puede costar También más Que se le complique El partido Cuando los jugadores Pues le reclaman Es así Fue falta A favor del cuadro Pero que el referee No sancionó Tiempo de juego Cuarenta y dos minutos Atrás del final En esta primera vista Del marcador Firpo uno Alianza uno Tiempo y marcador Sistema fe de crédito Queremos darte una mano Y recordar Que el próximo domingo Aquí también Estará jugando Alianza Frente al equipo De Santa Tecla Domingo tres de la tarde Partido a puerta Cerrada Por supuesto Será el tercer partido Consecutivo Que juega Alianza Como local No pudo El sábado Nos confirmaba El señor Luis Espíndola Gerente deportivo Del cuadro De la alianza Porque comienza La segunda división Con el partido Aquí Entre Tiburones Sonsorato Nuevo equipo Que estará en segunda Categoría Recibiendo al campeón Al Benjamín De la segunda división Campeón de la tercera El equipo De los lobreles Aquí se puede armar Aquí se puede armar Mauricio El árbitro Pues Llega con todo ¿Qué pasó? Mauricio Ahí llega Al banquillo De Firpo Otra vez Vemos Rivera Ahí No sé qué pasa Pero el árbitro Está interveniendo Los ánimos de Guillermo Entre dos integrantes De Firpo Uno de Firpo Uno de Alianza Pedía falta El gol de Firpo Les reclaman Los de la alianza Al referee Como digo Se le va complicando Poco a poco El referee Porque está aguantando Alguna falta De alianza Y no está pitando Unas en contra Del equipo Pampero Tenemos ya Cuarenta y tres minutos Abacado de intensidad El partido Entonces El marcador está empatado Está detenido El juego Vemos Rivera Intercede con los árbitros Creo que le está faltando Un poquito de experiencia Menos mal que no tiene público El referee Le está faltando Un poquito más de experiencia Pero está llevando Un buen partido Por lo menos Hasta el minuto treinta y cinco El señor César Nolasco Ya se le ponen Los ánimos Se bajaron Y a continuar Con la pelota Es una falta Guillermo Para Firpo Alianza No sabemos qué pitura Sí, ahorita está dialogando Con los capitanes Con Alexis Maravilla Y también con Marvin Monterrosa Ahí pues que le pongan Un poco de orden A sus compañeros Para que este partido Pueda terminar completo Siempre lo firpo Alianza Siempre hay ese roce Siempre hay Ese toque más De fútbol Y este partido Pues no es la excepción Y Memo Rivera Pues no sé Lo veo bastante tranquilo En comparación Al sábado anterior Cuando tuvo Hay un cruce de palabras Con el profesor Alberto Casillo Gallardo Técnico del conjunto De Jocoro Pero el árbitro Se dirige rápido También Al banquillo de Firpo Pero parece que no pasó más Ya se disiparon Las dudas Las aguas Pues ya volvieron a su nivel Y el balón favorece El equipo de Firpo Con este tiro libre Que cobra El jugador Quintanilla Quintanilla Que deja la número 5 Para Víctor García Aquí está Víctor 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 va a tocar Ahora para su compañero Mejor ubicado Intentó la pared Pero no pudo llegar El guardameta Mario González Despeja la pelota Buscando para Gerson Tobar Aquí está recuperando Otardelli Peña Va hacia atrás Con el guardameta Wilber Hernández Este cambia A la derecha Con José Quintanilla La pierde Quintanilla Cuidado que puede dar sorpresa El equipo blanco Con Portillo La Quintanilla La recupera La tiene aquí pegadito Alería Terminal Logra sacar la pelota Parece Monterrosa De cortesía para Alianza Cuidado El centro En los 5.50 Parece bien parado El guardameta Wilber Hernández Se quedó con la pelota Y se queda con el ataque Del cuadro blanco Yermo Efectivamente Se quedó con la pelota Wilber Hernández Cuando ya estamos Llegando a los 45 minutos 45 minutos Cuando el árbitro El señor Giovanni Samora Va a indicar Cuanto se va a agregar O ya lo dijo ¿Eh? No lo ha dicho Frank No Ah, perfecto Así que vamos a esperar Cuanto más se va a agregar A este compromiso Pero ya tenemos Completos los 45 minutos Aquí sigue manejando La pelota El equipo de Alianza Que ha sido prácticamente Todo este primer tiempo Aquí maneja la pelota El jugador Alexis Monterrendero Pierde la pelota Juan Carlos Portillo Ahora La tiene Elías Gumero Gumero que está dejando Para Carlos Ortiz Llegó Portillo Recupera la pelota Toca para Montes Renderos Este que deja la pelota Para Alexis Orellana Cuando el árbitro El señor César Eduardo Nolasco Está indicando Que aquí se terminó La primera mitad Se acabó el primer tiempo Aquí en la ciudad De Sonsonate Con el marcador parcial Uno para Alianza Uno para el cuadro De Luis Ángel Firpo Sistema P de Crédito Queremos darte una mano Vamos hasta la capital Tardoreña Con Sergio Alfonso Rodríguez Ahí donde hay deportes Ser dueño es lo tuyo Aquí está Gol de Cael Y asóciate Asociate ya Con los que creen En tierra de cooperativa Fede Cases Y comparto Con Mauricio Pacheco Lo que ha comentado Sobre el árbitro Un par de faltas claras A favor de Firpo Que no la ha sancionado Pero la más delicada Es la última Esta de Alexis Montes Renderos Intencionalmente Presiona su zapato Cuando va pasando Se pasa llevando la cabeza Del jugador de Firpo Que está caído Mínimo Mínimo Debió ser Una tarjeta Amarilla Pero volveremos Con impresiones Y comentarios En el estadio Cocotero De nuevo con Walter Con Moisés Ahí donde hay deporte Ser dueño es lo tuyo Aquí está Gol de Cael De asóciate ya Con los que creen en ti Red de cooperativas Fede Cases Nunca viajas Solo recuerda Que Econoparts Te acompaña siempre Con repuesto De las mejores marcas Econoparts El copiloto de tu viaje Para que disfrutes Tu camino Hacerte llegar El esfuerzo De los tuyos Es lo que importa Accede fácilmente A tu remesa Familiares A través de la app FedeMóvil Del sistema FedeCredito Salvadoreño Tú nos importas Si en tu cuerpo Se alinea el dolor La inflamación Sácalo del juego Que alivia Y también desinflama Las 7.49 En Cael En Gol de Cael El entretiempo El análisis De la primera mitad Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de Cael Aquí está Gol de Cael Continuamos En el estadio Ana Mercedes Campos En San Sonate Mauricio Guillermo Ahí donde hay deporte Sardueño Es lo tuyo Aquí está Aquí está Gol de Cael Sergio Gracias Aquí estamos Con lo que creen En tierra De cooperativa Pero aprovechemos A Samuel Martel Un experto En estadísticas O ir a otro viaje Bueno Tráiganos más Gaseosa Gracias a la referencia De la directiva Del equipo Alianza Y Samuel Pues colaboró Como siempre Se comió Todas las pupusas Pues nos trae Por lo menos El líquido Aquí de todas Bueno Guillermo En partido Que inició Con una gran sorpresa El gol El equipo Pampero Sorprendió Alianza Pero al final Comenzó a luchar El equipo Alianza Un equipo De oficio Un referee Que manejó bien Los primeros 20-25 minutos Pero que se fue Complicando ya En el cierre del partido Que creo que está quedando En deuda En deuda Con este partido Con este partido Que me criterio Es justo Empate Uno por uno Entre Firpo Y el cuadro Capitalino Guillermo Sí Justo tal vez Por lo que también Ha hecho Firpo En la zona defensiva Aunque Alianza Después de los 15 minutos Toma el control De la pelota Pues intenta Siempre salir jugando Desde su zona defensiva Hemos visto Que hoy Ha tocado mucho La pelota Mario Jacobo Alexis Monterrenderos William Canales Romero Incluso Mario González En los primeros 15 minutos Trató también De ser parte del juego Ya Por lo demás En los últimos ¿Qué? 20-15 minutos Ya prácticamente No tuvo mucha Actividad El guardametas De Alianza Lo que sí Hemos observado Mauricio Es que Gerson Tobar Michael Mercado El mismo Juan Carlos Portillo Pues como que no han estado Muy conectados Oscar Rodríguez El mismo Marvin Monterrosa No han tenido Pues esa Capacidad No porque no la tengan Sino porque Firpo También La marca de los De Firpo Está muy Muy apretada Sí Pero es que también Ni Monterrosa Ni Rodríguez Han sido capaces De descifrar Ese planteamiento Que ha tenido Memo En el medio campo Y no han podido alimentar Como usualmente Sucede Estos jugadores A Mercado Y a Portillo Específicamente Que son los que tienen Que alimentar A Gerson Tobar Que De no ser Por esa jugada Del penal Ha pasado Prácticamente Desapercibido No ha tenido Pues mucha Actividad Mucha presencia En el ataque Tobar Que ha sustituido Esta noche A Rodolfo Celaya Que fue titular El partido El partido anterior Y que precisamente Entró Gerson Tobar Ante la elección De Celaya En el partido Contra Faz Hoy le da la confianza El profesor Milton Meléndez Pero me parece Que no Ha sido Lo que se esperaba Es decir Un delantero Con más presencia En el área Repito Quizás porque No ha tenido También La alimentación De Portillo Y Michel Mercado Que también Han estado Bastante controlados Por algunos jugadores De Firpo En el caso De Portillo Este número 22 El señor Alexis Quintanilla Decíamos Ha sido Su sombra Y tampoco Le ha permitido Desbordar Como usualmente Vemos a Portillo Nada más Un par de desbordes Lo que lo hemos observado Pero que tampoco Ha ocasionado Mucho peligro Sobre la portería De Wilber Hernández En síntesis Me parece Mauricio Que sí Justo por lo que Se ha visto En el partido Firpo Abre el marcador A los dos minutos El gol más rápido En lo que va Del campeonato A los dos minutos Por intermedio De Elías Gumero Una fulminante Llegada Por la banda Izquierda Que prácticamente Agarró descontrolada La zona defensiva De Alianza Y no pudo hacer nada El guardameta Mario González Y luego El empate de Alianza Que llega Con ese penal Producto de esa falta Que le cometen A Gerson Tobar Y luego pues Alianza Ha seguido insistiendo Ha estado más En el terreno Del equipo De Firpo Pero este también Se ha sabido defender Y una que Otra esporádica Llegada Lo ha intentado Por las bandas Pero centros Que tampoco Han llevado Mucha inquietud Al guardameta Mario González Vamos a esperar Que se puede plantear Para este segundo tiempo Porque como bien Lo decía Samuel Martel En una de sus intervenciones El resultado Del once deportivo Que logró hoy Su tercer triunfo De manera consecutiva Pues se obliga A estos equipos A salir a buscar La victoria Para no alejarse Del equipo Aguachapaneco Que pues a Estas alturas Del día Es líder Solitario Con nueve puntos Esperando por supuesto Lo que pueda hacer Firpo Alianza Águila Pues que tiene Compromiso internacional No podrá Alcanzarlos Y entonces Creo que También eso Obliga A estos dos equipos Mauricio A buscar la victoria Esta noche Bueno habrá que esperar Lo que depara El segundo tiempo Si habrá cambios Por parte de los técnicos Tanto en planteamiento Como de jugadores Y creo que la condición física Va a ser fundamental En este segundo tiempo Creo que veo a Firpo Con más chispa Corriendo más Alianza lo hace pausado Pero es su estilo De jugo está oxigenándose Pero será determinante Con este clima aquí Calor intenso Lo que La condición física Que presente Tanto Alianza Como Firpo Para esta segunda mitad Vamos con Sergio Estudio Sergio Ahí donde deporte Ser dueño es lo tuyo Aquí está Google DKL Asociate Asociate ya Con los que creen En TRD Cooperativa FEDE Cases Ya sobró Minuto y medio De compensación El partido universitario Y Zapriza Son cuatro Los que dio el árbitro Y sigue El empate De acero Sistema FEDE Crédito Queremos darte una mano Volvemos Con Moisés Con Walter Ahí donde hay deporte Ser dueño es lo tuyo Aquí está Google DKL Asociate ya Con los que creen En TRD Cooperativa FEDE Cases Hospital Policlínica Casa de la Salud En Santa Tecla Es alta Tecnología Atención Médica De primera Por los precios No se preocupe Para nosotros Primero es su salud Llámenos 2229-0814 Y ahora Que la tos No te interrumpa Toma Vitatos 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 4x4 Complementa Con Vitatos Refrío Vitatos De Laboratorio Fardel Encuéntralo En tu farmacia Favorita Cualquier duda Consulta A tu farmacéutico Renosa Tiene repuestos Para Bus y Camión International Cumis Y Detroit Diesel Encuéntranos En calle Gerardo Barrio 1808 Llámanos Al teléfono 2271-2324 Renosa Todo Para Bus y Camión Las 7.56 En La Poderosa Gol de KL En acción Jugadas emocionantes Goles El festejo De la afición Todo el fútbol En las voces De tus narradores Preferidos Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Continuamos Con el entretiempo En el estadio Cocotero Alianza Está empatado Con Firpo Uno por uno Al final De la primera mitad Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Un provecho Con esas pupusas De primera Y en Sonsonate Mauricio Guillermo Ahí donde hay deporte Sardueño Es lo tuyo Está Gol de KL Sergio Aquí está Gol de KL Asociate ya con lo que creen En ti Red de competitiva Pere Cases Bueno el que más Disfrutó de la pupusa Fue Samuel Martell Aslajo Guillermito Hernández Y un perrito Que venía por ahí Pues se llevó el manjar Algo pasó Así que don Samuelito Regalemos un comentario Samuelito De esta primera mitad Accidentada por momentos Pero hemos visto Un partido bastante Intenso por momentos Bueno Ha sido un partido En el cual Los dos equipos No se guardaron nada El gol Tempranero A los dos minutos De Firpo Demuestra de que El cuadro vino No a esconderse Sino que A dar todo Han existido Situaciones Dentro del campo Que en lo personal Tampoco me ha dejado Satisfecho La labor de César Nolasco El árbitro principal Y pues Será La misma circunstancia Porque Presión por público Pues no puede Quejarse Han sido También Problemas de apreciación Para ambos equipos En contra de ambos equipos Han habido sanciones De que no debía De haber Sancion Haberlas hecho Y hubo también Jugadas En el cual Merecían Tarjetas amarillas Y las ha dejado pasar Para los dos equipos Por lo demás Esperamos De que El partido Mejore En ese rubro Y ojalá Que también Los dos equipos Mantengan Esa Esa dinámica Con la cual Comenzaron El partido Y lo cerraron Al final De que Cayó El gol Del empate Por parte De Alianza Luego de De estar Treinta minutos Abajo En el marcador Ojalá Las señales De lluvia Que Que se asoman Acá Por Sonsunate Pues nos deja También Poder disfrutar De un partido Tranquilo Hasta el momento Y no tengamos Esa situación De la lluvia Que podría caer En cualquier momento Aquí en Sonsunate Bueno, gracias Samuel Martel Gracias por ese comentario ¿Y qué viene con Dicención, Guillermo? Pues el segundo tiempo Que repito No sé si los técnicos Van a enviar suplentes A mejorar el trabajo Pero creo que Los dos equipos Están con un Un cincuenta por ciento Manejando bien El partido Sí, yo pienso Que Memo Tiene un poco Más de opciones En el segundo tiempo Con Sebastián Julio Este chileno Que el torneo anterior Pues prácticamente Fue el goleador Del equipo Firpense Tiene su opción En el banco Aunque también Ya tiene tarjeta Amarilla Tal como lo comentaba Sergio Rodríguez Y habrá que esperar Si el técnico Pues toma La decisión De poder contar Con él Para este segundo tiempo Mientras que Alianza Nos comentaba Joel Cañas Que si bien es cierto Redolfo Zelaya Aparece en la formación De esta noche Pero no No está Dentro de los suplentes Nos comentaba El encargado de prensa Del equipo Paquidermo Y entonces Vemos que Opciones en el ataque Pues nada más Emerson Con Mauricio Que podía También ser parte De este compromiso Y por qué no decirlo Ezequiel Rivas Que siempre se convierte En una alternativa En la parte de complemento Para el profesor Milton Meléndez Así que Me parece que De primera mano Esas serían Las primeras opciones Para ambos técnicos Si quieren cambiar Por supuesto Este marcador Que de momento Está empatado Son jugadores Con características De ataque Y habrá que esperar Si los Meten En este inicio De segundo tiempo Que yo lo veo Bien difícil Porque no veo Un calentamiento Intensivo De parte De estos jugadores Mencionados Pero creo que Si lo podrían hacer En el transcurso Del segundo tiempo Hay que esperar Ya los equipos Recibieron La charla técnica En este intermedio Se preparan Para ingresar Al terreno de juego Y jugar Los segundos Cuarenta y cinco minutos Nada más A la espera De que los árbitros Puedan retornar De sus camerinos Aquí en el estadio Son Sonateco Renosa Todo para su bus Y camión Y reiteramos Los marcadores Que se han suscitado En esta fecha Tres Que nuevamente Se juega incompleta El cuadro de dragón Empató cero por cero Con Isidro Metapán Primer empate De cero por cero Que se produce En el campeonato Y el cuadro Del once deportivo Pues que Sobre lo último Y con un penal De Camilo Delgado Antes había Conectado Víctor Landazuri Un penal también Derrotó dos por uno Al equipo De Municipal Imeño Que anunció Que Nelson Ancheta Será cargo De la dirección técnica Y mañana Confirmado El partido Entre Fuerte San Francisco Y el cuadro Del club deportivo FAS allá En el estadio Correcaminos Así que Vamos a esperar Estos cuatro partidos Que se juegan En esta fecha Número tres Voy a retorear Con ustedes Don Sergio Nuevamente Hasta la capital Y luego ya retornamos Con la parte De complemento Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Condeca Y asóciate Asociate Ya con los que creen En ti Red de cooperativa Fede Cáceres Alianza Retornando Al terreno de juego Al igual que los jugadores De Firpo También de regreso Al rectángulo de juego Mientras Águila Y Comunicaciones Ingresando a la cancha En el estadio La Delicia De Santa Tecla Por arrancar el partido De la Liga Centroamericana Águila Frente al equipo De Comunicaciones Tres puntitos Tiene Águila Seis Tienen los cremas Del Comunicaciones Vamos con Walter Moisés Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de FKL Asóciate Asóciate Con los que creen En ti Red de cooperativas Fede Cáceres Alivia la molestia De la garganta Con Sudagrip Caramelo Sudagrip Caramelo Prueba el nuevo Dolocrin Marijuana Dolocrin Marijuana Para masaje Relagente Dolocrin Alivia el dolor muscular Golpes y torceduras Que le apliquen Dolocrin Marijuana De laboratorio Suizos Si viniste a celebrar Y no a ver el partido Tienes el hibritis aguda Disfruta los momentos Con Alka-Seltzer Es Bayer Ocho tres minutos En KL Gol de KL Presenta El complemento Inicia la segunda parte Ahí donde hay deporte La primera parte Va a arrancar También en las delicias De blanco Comunicaciones Con su tradicional Naranja negro El equipo Emplumado Arrancó El segundo tiempo En el estadio Ana Mercedes Campo Volvemos con Memo Con Mauricio Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Aquí está Gol de KL Sergio Asociate ya Con los que creen En ti Red de cooperativas Fede Cáceres Efectivamente Comenzó la parte De complemento Inicia el segundo tiempo Aquí en el estadio De Sonsonate No se reportan cambios Cuarenta segundos Mauricio Se juegan ya Y hay tiro libre A favor del equipo De Firpo Alivia los síntomas De la gripe Con Sudagripe Antigripal Atención Aquí se corra la falta Para Firpo Recupra alianza Del medio terreno Cuidado que puede estar Para tomar Tomar Sobre Tardelis Peña Lo deja en el camino Sigue Tardelis Fuerceando ahí Vete la pierna Tardelis Peña Y bota la pelota Por la terminal Un minuto De juego Y ha llegado Con toda alianza En esta parte final El córner Tiro de esquina Que favorece Al equipo blanco De la alianza Para toseca y tos Con flema Vita tose es la solución Aquí cobra Oscar Rodríguez El tiro de esquina Aquí la pelota Que no pasó a más No llevó mayor peligro Pero sin embargo Sigue distinto Viene del equipo De la alianza Que maneja nuevamente La pelota A través de Michel Mercado Aquí está Michel Toca Intenta combinarse Con Oscar Rodríguez Parecía falta El árbitro dice así Le pegó Diego Flores Al jugador Oscar Rodríguez Lo sanciona El señor César Nolasco Y se viene tiro libre A favor del conjunto Paquidermo Red de cooperativas Fede Cases Ser dueño Es lo tuyo La pelota Perderese Al equipo blanco Está Monterrosa Pegadito a la banda El sector poniente Terreno sur Que defiende El guardabetna Wilber Hernández Atención Zulutana Aquí va la carga alianza Puede buscar el segundo El equipo capitalino Está Mar de Monterrosa Le pega a la derecha Está jugando Con Tomar Busca La pelota Para Vamos a ver Canales El golón lo entendió Y se pierde por el fondo Se perdió el ataque Del cuadro blanco De la alianza Y está para Saca de puerta Que favorece Luis Ángel Filippo Cemento regional estándar La solución Para su trabajo O inversión Aquí está nuevamente La pelota La sigue abriendo William Canales Saludos para El buen amigo Julio César Tejeda Que está también En sintonía De la poderosa YSKL Julio César Gran goleador uruguayo Que vino para el deportivo FAS Jugó también Para el desaparecido Tiburones de Sonsonate Así que Mucha historia Con goles Que dejó Julio César Que queda Aquí en el fútbol nacional Mientras tanto Aquí se viene Tiro libre Aquí hay tarjeta María y roja Expulsión Aquí hay expulsión En la silla del equipo De Alianza Henry Javier Romero Ventura Expulsado Mauricio Por Dovia María Bueno Tres minutos Y bueno El caso de Henry Romero Algunas veces Abusa de De la fuerza Y no es raro Que los referees Lo boten De estreno del juego Tres minutos Se queda complicado Alianza Una clara falta En la zona Que defiende Luis Ángel Filippo Quedó tendido El jugador Del cuadro Pampero Y eso complica El panorama Para el equipo Blanco Porque apenas Tenemos tres minutos Alianza Que había entrado Enchufado Para esta segunda mitad Ahora tendrá que Pienso de plegarse Un poco más Respirar Aguantar mejor La pelota Porque Filippo Va a adelantar filas Y podría aumentar El marcador Ya sobre tres minutos Repito Henry Romero Se va expulsado En este juego Segunda mitad Del marcador Filippo Uno Alianza Uno Tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Bueno Expulsado Henry Romero Primero de la temporada Para el equipo De Alianza El torneo anterior Bajo el mando De Eduardo Lara Fue un auténtico Dolor de cabeza Cada una o dos jornadas Se expulsaban a un jugador Del equipo De Alianza Así que Romero Abre hoy La lista De expulsados En el torneo Para el equipo Paquidermo Y aquí se viene El tiro libre A favor del equipo De Firpo Está frente A la de la cinco Tarderis Peña Como nuestro Bueno amigo Nelson El de Morazón ¿No? Nelson ahí Lo bautizó Como el goliac Del fútbol Así le decía Nuestro buen amigo Nelson Así que Este El jugador Tarderis Peña Que ya tiene bastantes años Jugando aquí En el fútbol nacional Aquí va a estar La pelota La pelota Del equipo De Firpo A través de Víctor García Aquí está Víctor Toca Este elemento Número ocho Del equipo De Firpo No puede Desribuir La número cinco Vamos a ver Mauricio Cómo se puede Replantear El equipo De Alianza Ante la expulsión De Romero Pero habrá que esperar Los movimientos tácticos Del técnico Del cuadro Blanco de Alianza Estamos sobre cinco minutos En este segundo tiempo Empatado uno a uno El juego El marcador Alianza Uno Firpo Uno tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Aquí está dobrando El Firpo Enterrado rival Hacia atrás La pelota Donde está Télez Peña La manda a su sector El que busca Es de maravilla Maravilla la tiene Acercándose Al medio campo Que defiende Alianza Se anima Firpo Está dominando Lota Quintaría Pelotazo Profundizado Busca Firpo Busca Firpo Pero al final Completa el rendero Se estorba Y devuelve la pelota Para el guardamata En el sacre de meta Que favorece A los blancos De la alianza Econopal El copiloto De su viaje Para que tú Disfrutes el camino Perfecto Se viene el debut En el equipo De alianza Del número 3 Del cuadro Capitalino Diego Chévez Ex defensor Del conjunto De Atlético Marte Se prepara Para ingresar En este cambio Esta modificación Del conjunto De alianza Cemento regional Estándar La solución Para su trabajo O inversión Bueno Se queda A la espera Todavía De quien Es el que va A sacrificar El técnico Milton Heléndez Por esa expulsión Que prácticamente Le cambia los planes Porque se queda Con 10 elementos Va a reforzar Su defensa Va a ingresar Diego Chévez Con el número 3 Y también El cuadro De Firpo Prepara dos modificaciones Pero antes Describimos Que aquí Está llegando El equipo De alianza Maneja la pelota A través de Víctor García García Que deja la pelota Para Alexis Maravilla Maravilla Que distribuye Por la banda derecha Aquí se deshace De la pelota El lateral derecho Tocando ahora Perlía Gumero Gumero Que vuelve A dejar la pelota Para Víctor García Le cometen una falta Y aquí se viene El tiro libre El tiro libre A favor del conjunto De Firpo Alínealo con Alib Es Bayer Aquí está Deberando Firpo Va a entrar El número 11 Guillermo Mateo de Asilva Número 11 A trabajar con El Luis Ángel Firpo Y también El 17 Ese Mauricio Cerritos Que va a trabajar En breve aquí Con este Segundo tiempo Del partido Alianza Firpo Con 10 hombres Alianza Del minuto 3 Expulsado En esta segunda mitad De Henry Romero Y a trabajar Como decía Guillermo Diego Chévez Que no ingresa todavía El referente No autoriza el cambio Está tocando Firpo la pelota En el sector que defiende El Alianza Vane hacia atrás Donde está buscando Maravilla Maravilla la tiene Levanta la vista Vamos a ver Cambio de juego A la punta izquierda Puede estar Avanza el cuadro Campero Aquí avanza el equipo De Firpo A través de Diego Flores Le bota la pelota Ahora sí se va a aprovechar Para darse los cambios Las modificaciones En Sonsonate En Gol de KL Variantes El entrenador Ha decidido efectuar Modificaciones en su plantel Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Se va con el número 8 Oscar Rodríguez En la fila de Alianza Y a trabajar Diego Chévez Con el número 3 También en el cuadro de Firpo Se reporta con el número 11 Mateo Da Silva Y se va al descanso Vamos a confirmar Quién es el que se va Todavía no ingresa El jugador de Alianza Se va el número 21 Elías Gumero Se va Elías Gumero En sustitución de Mateo Da Silva Y también se va el jugador Con el número 5 Se fue Lisandro Claros E ingresa Mauricio Cerritos Son los cambios Las modificaciones Que se realizan Aquí en Sonsonate Cemento Regional Estándar La solución Para su trabajo O inversión Ahí está dobrando Alianza Y los dos de Firpo Con tarjeta María Guillermo Creo que por ahí va El cambio de Bebo Rivera Sigue presionando Alianza Puede estar El tiro La pelota Pasa cerca 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 Del paralizquierdo Casi gol Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Bueno la intentó Alianza A través de Gerson Tobar La pelota se fue Desviada de la portería De Wilber Hernández Pero es un Un aviso De Alianza Que busca La segunda anotación A pesar de estar Con diez elementos Aquí está manejando La pelota El equipo de Firpo Cuando ya estamos En nueve minutos Nueve minutos De esta parte de complemento El marcador sigue Uno por uno Toca Tardelis Peña Peña que está dejando Para Wilber Hernández Devuelve la pelota Para Tardelis Aquí está Tardelis Le hace un tunelito A su compatriota Michel Mercado Landa la pelota Buscando para El recién ingresado Mateo Da Silva Mateo que ya tocó Dejando por la banda derecha Donde está el jugador Carlos Ortiz Aquí está Carlos Domina la pelota Vamos a ver No encuentra acompañamiento Ahora sí Lo hizo hacia atrás Este que lo manda El centro buscando Pero llegó el guardameta Mario González Atento a la jugada Pasó el peligro Para el conjunto de Alianza Ahí la capturó Bien la pelota El guardameta Del cuadro blanco Mario González Atento Buena llegada de Ortiz Por la punta derecha Guillermo Casi casi complica Al equipo blanco Que se paró muy bien En esa acción Está buscando Alianza Meter pelota En el sector Que defiende Firpo Falta Falta sobre Alianza Falta Que faltona Alivialo con Aliv Es Bayer Pero a ayer Santobar Le cometieron falta Y aquí hay pelota Que favorece al equipo blanco Guillermo Efectivamente La pelota favorece Al equipo de Alianza Está en terreno Del equipo de Firpo Aquí tiene la pelota Marvin Monterrosa Aquí está el jugador Con el número 21 Del conjunto capitalino Toca por la banda Izquierda Con Alexis Monterrenderos Este que devuelve la pelota Para Marvin Marvin Que hace un recorte Se quita la marca De un contrario Sigue avanzando Saca el disparo La pelota Sigue el tiro Cuando ya no cuenta Ya no cuenta La acción De Juan Carlos Portillo Había rechazado Ese disparo Wilber Hernández El árbitro asistente Está indicando Que Portillo Estaba en posición Adelantada Otra llegada El equipo de Alianza Mauricio Le invaligan el gol Bueno Diez y medio En posición prohibida Estaba el equipo Un jugador del equipo blanco El jefe En línea del sector poniente Muy acertado Y con autoridad Levantó la banderola Y así llegó El ataque del equipo Del Alianza Pero en una de esas Puede aumentar El marcador de Alianza Porque tiene El rematador De esos jugadores Que le pegan muy fuerte De media y larga distancia Y a eso le está apostando El técnico Del equipo blanco En esta segunda mitad Tiempo de juego Ya tenemos Once minutos Once en esta parte De complemento El marcador Firpo Uno Alianza Uno Tiempo y marcador Sistema FE de crédito Queremos darte una mano Aquí tiene la pelota El equipo de Firpo Alianza Siendo mejor En este segundo tiempo A pesar de estar Con diez elementos Pues no se nota De momento La diferencia Ya tuvo prácticamente Dos llegadas Sobre la portería De Wilber Hernández Esta última Rechaza El guardameta De puño Se la dejó A Portillo Pero esa estaba En posición prohibida Si no Ya estuviera en ventaja El equipo capitalino Aquí sigue amaneciendo La número cinco Alexis Monterendero Toca para Marvin Monterrosa Monterrosa Que deja para Michel Mercado Mercado que ya se dio La pelota Buscando ahora La incorporación De Juan Carlos Portillo Que otra vez Está en posición prohibida Posición adelantada Para el once Alianzista Segunda Que le marcan Y el balón Favorece Al cuadro de Firpo Cuando ya estamos En doce minutos Doce minutos De esta parte De complemento Cincuenta Digo Cincuenta y siete Del tiempo corrido El marcador Está uno para Firpo Uno para Alianza Es el tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Volamos hasta la capital Salvadorana Con don Sergio Alfonso Rodríguez Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está El gol de CAEL Y asóciate Asóciate ya Con los que creen En tierras de cooperativa FedeCase En el estadio Las Delicias Nueve Nueve minutos En la parte Primera del partido En Liga Centroamericana Águila Cero Comunicaciones Cero Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Una vez nada más Ha llegado Águila Sobre el área Del equipo Crema Un tiro libre Desde el sector izquierdo Pero Comunicaciones Poco a poco Poco a poco Se va acercando Ya remataron Arriba Pero ya remataron Sobre la puerta De Víctor García Y ese fuera Del lugar De Juan Carlos Portillo Me pareció Muy pero Muy apretado Hoy con Walter Con Moisés Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está El gol de CAEL Flu y Armila Nitro Complex Fertilizante De arranque especial Para sembras nuevas Y almacigos Encuéntralo En los agroservicios Autorizados En todo el país Producto distribuido Por Diagri Compartimos tu pasión Por el agro Albañil Maestro de obra Constructor Que se respeta Usa cemento regional Estándar El super cemento No arriesgue Su trabajo Su inversión Cemento regional Estándar Es la solución Cemento regional Calidad y durabilidad Hacerte llegar El esfuerzo De los tuyos Es lo que importa Accede fácilmente A tu revisa Familiares A través de la app FedeMóvil Del sistema FedeCredito Salvadoreño Tú nos importas Un buen copiloto Te acompaña En todo el viaje Pero uno de confianza Te impulsa A alcanzar Nuevos horizontes Es ese Coroparts El copiloto De tu viaje Para que disfrutes Tu camino 817 en CAEL Sintonizas Gol de CAEL Con formato fresco Completo Y entretenido Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de CAEL Continuamos A través de la poderosa Bueno Sobre los goles De FAS Contra Olimpia Nos dicen Que regalo de portero Cuando estaba Carlos Rivera Era diferente La portería Del equipo Santa Neco Totalmente de acuerdo Will Basker Me da un dato curioso Entró Cerritos Por Firpo Y Cheves Por Alianza Ambos Exatlético Marte De acuerdo Don Will Sigue 0 por 0 12 minutos Ya en la primera Mitad Águila Y Comunicaciones 0 por 0 Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano De nuevo De nuevo Hasta el Estadio Cocotero Elana Mercedes Campos Con Guillermo Y Mauricio Ahí donde hay deporte Sardueño Esto es lo tuyo Aquí está Gol de Kale Sergio Aquí está Gol de Kale Con lo que creen en ti Red de cooperativa Fede Cases El balón Está rechazado Por la zona baja Del cuadro blanco Corner La pelota para Corner Tiro de esquina Para Toz Para Toz de Kaitos Con Flema Vita Toz es la solución 15 y medio minutos En este segundo tiempo Al final O sea si es corner O lateral Pero perderse El cuadro Pampero 15 minutos y medio Segunda mitad De Firpo 1 Alianza 1 Y así es Ese corner Que va a patear El jugador del equipo Pampero Rende Cooperativas Fede Cases Ser dueño Es lo tuyo Efectivamente Se viene el tiro De esquina Que pobrece El equipo De Firpo Que quiere quitarse Esa presión Sobre su área Ahora si está Mandando el centro Carlos Ortiz Cobra la pelota Que vuelve a llegar A sus pies La gente de Lanza Pide posición prohibida No existe Dice el árbitro Manda nuevamente El centro El balón Que lo rechaza Mario González González está Dejando ahora La pelota Para quien parece Elemento Se trata de Mauricio Cerritos Este que toca De atrás Dejando la pelota Para Diego Flores Aquí está el número 12 del equipo De Firpo Cede La número 5 Para Quintanilla José Que deja Para Carlos Ortiz Aquí está Intentando llegar Digo Carlos Ortiz Ortiz Que manda el centro Para Mateo Da Silva Que conecta de cabeza Pero la pelota Llegó Directamente A la humanidad De Mario González Que toma la pelota Tenía Firpo Mauricio La oportunidad Pero Al final El balón Llegó directamente Al guardameta De Alianza Bueno así es Está llegando Firpo Un poco desordenado Pero está inquietando La zona vaca Del cuadro blanco Que empata Uno por uno En esta segunda mitad Ya minuto 17 Avanza Alianza Recupera a Firpo Desde atrás Está manejando La pelota Maravilla Maravilla A la derecha Con Quintanilla Este que la tiene En el medio campo Que defiende Firpo Pelota para Peña Tarnel Y con el balón Levanta la vista Juega en corto Se complica Firpo para salir Y aparece Alianza Estorbando Con Tobar La pelota Aparece dominada Por el guardameta Del cuadro Pampero Wilber Hernández Ahora con Tarnel Y Peña Aquí maneja La pelota Tarnel Y Peña Que deja ahora Para Cerritos Ingresó en esta parte De complemento Y tal como lo decía Wilbacher Cerritos y Chévez Están prácticamente Debutando Bueno Cerritos Me parece que ya lo hizo Con Firpo Chévez Si lo hace Con el equipo De Alianza Pero ambos Proceden Del desaparecido Cuadro De Atlético Márquez Cuando aquí hay cambio Aquí hay modificación En la interna De Luis Ángel Firpo El gol de KL Variante El entrenador Ha decidido Efectuar modificaciones En su plantel Ahí donde hay Deporte Aquí está Gol de KL Se va Al descanso El rodero Con el número Diecinueve Se trata Precisamente De Enrique Rivas Y a trabajar El paraguayo Oliver Almirón Con el número Diez Es el cambio La modificación Del cuadro de Firpo Cemento regional Estándar La solución Para su trabajo O inversión Tercer cambio Que realiza Guillermo Rivera Para este partido Con el Ega Firpo Aquí está la pelota Siendo rechazada Por el guardameta Mario González El balón Que se va Por línea lateral Para que se convierta En un saque de manos Saque de costado Que favorece El conjunto de Firpo Para Cuata Alemán La mamá de Tarzán Producto de Diagri Aquí está Firpo Dominando pelota En el medio terreno Víctor García Le pega fuerte Pelota Que está buscando Para Almirón Avanza Firpo Pero rechaza Alianza Pelota Suelta en la tómula central Ahí está buscando El colombiano Tobar Tobar Está bajando A la izquierda Con Portillo Portillo de borda Por la punta izquierda Va a penetrar el área Sigue dominando Tiro Que le sale totalmente Arriba Lejos De la cabaña Del cuadro Sudeteco Y se pierde la llegada Se pierde el ataque Del cuadro blanco De la alianza Tiempo de juego 2, 9, 19 Minuto 19 En esta parte final 1 Firpo 1 Alianza Tiempo Y marcador Sistema FE de crédito Queremos darte una mano Aquí sigue manejando La pelota El equipo de Firpo Por intermedio De Almirón Que acaba de ingresar En esta parte de complemento Tocando Firpo En su zona defensiva Solitaria La marca Nadie lo hace En el cuadro de alianza Está jugando Solvente Firpo De momento En ese sector Dejándolo ahora Para Tardero y Peña Aquí está el jugador Que porta el número 30 En su camisola Dale jugando Por la banda izquierda Va a tocar Intenta combinarse Ahora sí Con Steven Vázquez La pelota Que queda para Almirón Almirón que saca el disparo Que le sale centro Llega Firpo Llegaba Carlos Ortiz Por el otro sector Se tuvo que enterar al fondo El guardamete Mario González Llegó Firpo Mauricio Gas y gol Con Alcacelcer Disfruta tus momentos Bueno A la carga alianza Y se va comentando Cuando está Tobar Tobar Para Portillo Pisa la área La pelota se va desviada Por la terminal Anticipó bien Se agarró el cuadro Pampero Quintería Está llegando Firpo Llega alianza Este partido Está mejorando Viermo ya En esta segunda mitad Y hay Córder De alianza Y se prepara Para ingresar Ezequiel Rivas Con el número 26 Ya tenemos informando De quien se trata El cambio Que va a ejercer Milton Meléndez Cornejo Otra vez Vuelve a rechazar Tardelli Peña Está presionando El equipo de alianza Cuando estamos exactamente Promediando 21 minutos 21 de esta parte De complemento Cobra Marvin Monterrosa La deja para William Canales Que intenta mandar el centro Sin embargo La pelota Que la vuelve a controlar El equipo de Firpo Con el árbitro Está indicando Que hay una mano Hay una mano De jugador del equipo De Firpo Y se ve en el tiro libre A favor del conjunto De alianza Econopar El copiloto De su viaje Para que tú Disfrutes el camino Aquí está Buscando la nota Marvin Monterrosa Colocarla en circulación Pegadito a la zona De la línea Poniente Terreno Sur Que defiende El cuadro Pampero Casi cerca Del 16.50 Del sector sur Aquí se mueve Marca De Firpo Alianza Puede estar El segundo Del cuadro blanco Atención Haciendo señales Marvin Monterrosa Y el técnico Del cuadro El cuadro capiterino Que se salga un poco Porque están en posición Prohibida Ahora sí Autoriza el referee principal El cobro De la falta César No la autoriza Monterrosa Todavía no Aparece En la acción Siguen moviendo Desde las barcas No apura El referee Monterrosa Ahora sí lo hace De pie derecho Pelota Al corazón Del área Está fallando Jugador del equipo Blanco La perdió La perdió Por Tío Estuvo cerca Guillermo El segundo Para Alianza Efectivamente Intentó llegar Alianza Prácticamente Esa pelota Nadie pudo conectar Pasó En todos los 16 Prepara dos cambios Más El conjunto De alianza Ya tenemos Informando De quién se trata Mientras tanto Decimos que aquí La tiene el jugador Almirón Almirón que toca Para Diego Flores Flores que nuevamente Se ve obligado A tocar hacia atrás Con Tardelis Peña Aquí está Tardelis Toca Arras de piso Deja la pelota Para Víctor García García que recibe bien El esférico Va manejando la pelota Toca para Carlos Ortiz Por la banda derecha Ortiz que nuevamente Devuelve la pelota Para Quintanilla Quintanilla que devuelve Nuevamente para Tardelis Peña maneja la pelota El equipo de Firpo Aquí está Luis Ángel Firpo arrancando Con Tardelis Peña Metió ya la pelota En el sector que defiende Alianza Está dejando con Ortiz En el medio terreno Le están marcando dos Le sacaron la pelota Pero sigue dominando El cuadro pampero Aquí está Ortiz Con el balón Devuelve la número cinco Para Vázquez Vázquez la tiene Pisa en área Se metió en área Vázquez Está centralizando Pero la defensa Con Jacobo Se para bien Del equipo blanco Bota la pelota Por la final Corner Tiro de esquina Que favorece A Luis Ángel Firpo Dolocrin Marihuana Laboratorio Suizos Innovando con Excelencia Bueno y ahora sí Informamos que Aquí hay cambio Hay modificación En el equipo de Alianza En Gol de KL Variantes El entrenador Ha decidido efectuar Modificaciones en su plantel Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Se va con el número once Al descanso Juan Carlos Portillo Y a trabajar con el número veintiséis Ezequiel Rivas Prácticamente estos cambios Son cantados Y se va también Al descanso Gerson Tobar Con el número nueve Y a trabajar Emerson Mauricio Con el número treinta Son los cambios Las modificaciones En el conjunto de Alianza Cemento regional estándar La solución Para su trabajo Aquí describimos el tiro De esquina Que favorece el equipo De Firpo Ya lo cobra Víctor García Buscando para Estar de Lispeña La pelota Que no logró conectar Ahora sí recupera Ezequiel Rivas En su primer contacto Con la pelota Toca ahora para Marvin Monterrosa Que se da Un giro completo Prácticamente aquí De trescientos sesenta grados Dejando la hora Para su compañero Número seis Narciso Orellana Aquí avanza Narciso Toca por la banda izquierda Donde está Michel Mercado Aquí está Michel Toca Pero demasiada potencia Le puso a ese pase Se pierde la oportunidad Se pierde la llegada Del conjunto de Alianza Nosotros informamos Que aquí estamos En veinticinco minutos Veinticinco minutos De esta parte Parte de complemento Sigue el marcador Uno para Alianza Uno para Firpo Es el tiempo Y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Volamos por supuesto Hasta la avenida Olímpica Y a la cabina azul Donde está Sergio Rodríguez Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está el gol de KL Asociate Asociate ya Con los que creen En tierra De cooperativa Fede KC Veintidós Veintidós Y medio minuto Ya en estadio La Delicia De Santa Tecla En Liga Centroamericana Águila Pierde con comunicaciones Con marcador De uno por cero Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Volvemos con Walter Lara Con Moisés Salazar Ahí donde hay deporte Ser dueño En lo tuyo Aquí está Gol de KL Asociate ya Con los que creen En ti Red de Cooperativa Fede Cases En la red de Cooperativa Fede Cases Te ofrecemos cuenta De ahorro Y depósito A plazo Para que descubras El valor De ser dueño Asociate ya En más de 135 Agencias En todo el país Proteja su inversión Desde la siembra Abonando con Yarmila Nitro Complex Plus Yarmila Nitro Complex Plus Fertilizante de arranque Especial para siembras nuevas Y almacigos Encuéntrelo en los agroservicios Autorizados en todo el país Producto distribuido por Diagri Compartimos tu pasión Por el agro Albañil Maestro de obra Constructor que se respeta Usa cemento regional estándar El super cemento No arriesgue su trabajo Su inversión Cemento regional estándar Es la solución Cemento regional Calidad y durabilidad 8.30 minutos en KL Vive el fútbol Vive el fútbol Siente su emoción Sintoniza Gol de KL Allí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Volvemos al estadio Cocotero Elana Mercedes Campos El estadio de Alamoroch En San Zorate Con Guillermo y Mauricio Ahí donde hay deporte Sardueño es lo tuyo Aquí está Gol de KL Sergio aquí está Gol de KL Asociate ya con los que creen en ti Red de Cooperativas Fedecaje Volvemos al estadio Ana Mercedes Campos Saludos para el buen amigo Douglas Fuentes Que está por supuesto En comunicación con este servidor Aquí estamos En este compromiso Que empata Alianza Frente al cuadro De Firpo Uno por uno Mauricio Así es Empatado el partido Está apretado Ya los goles Se han bajado Digamos La intensidad De las faltas Y el referee ha mejorado El referee ya está funcionando Lo mismo para cada equipo Aquí estamos ya Sobre minuto 28 En la parte final El marcador Uno por uno Atención Se mete Firpo Se mete Firpo La pelota Está en el área De Guardes Definir Pero en definitiva Le ha dado Otro movimiento Al ataque de Firpo Este jugador Oliver Almirón Con el número 10 Vamos a esperar Cuanto más pueda tener Para adaptarse Y ver su mejor versión Por la que ha sido Contratado Por el cuadro de Firpo Pero en definitiva Me parece un jugador Con características Interesantes En estos pocos minutos Que tiene de estar En el terreno de juego Maneja la pelota El equipo de Firpo Aquí está Firpo Con maravilla Por el sector derecho Ya se metieron A campo rival Sigue dominando El cuadro pampero Con Da Silva Que se reportó En este segundo tiempo Pero fácilmente Recuperó Alianza Con problemas Ahí para Dominar la pelota Chévez Pelota suelta Recupera Alianza En el medio campo La braca Monterrosa Cambio de juego Mauricio Se anima Alianza Mauricio Le cayó el segundo Al Águila Veinticinco minutos Comunicaciones Dos Águila Cero Siga usted En Sonsonate Bueno Gracias Sergio Saludos Al primo Raúl Metramonía Que está pendiente De este y el otro juego Está tocando La pelota El cuadro De Alianza Rechazó La defensa De Firpo Y estamos ya Sobre treinta minutos El marajador Empatado Uno a uno Jugándose con Buen ritmo Muy intenso ritmo Este partido Ya en esta segunda Vista de Alguiervo Efectivamente Aquí maneja La pelota El equipo Tocando ahora Para Tardelis Peña Peña Que va manejando La pelota Se hace un nudo Mejor toca Hacia atrás Para Wilber Hernández Que está solitario Recibe la pelota Toca para Mauricio Cerritos Aquí está El exatlético El ex seleccionado Están atacando El equipo blanco El equipo blanco Del Alianza Hay que venir La próxima Con la cena Incluida Samuelito El último domingo El perrito Perde por la línea Tocando a favor Y jugando por la banda Favorece el conjunto Como gato Que pobrece el conjunto La lluvia que tenemos Encima Casi aquí En Sancionate Está buscando Luis Ángel Firpo El sector izquierdo Aquí maneja la pelota El equipo de Firpo Hay que tener cuidado Mauricio y compañeros Que van a viajar Con esta lluvia Porque Hay peligro Por supuesto En este camino Que emprenden De regreso Desde Sancionate Aquí está la pelota El tiro Que la controla Muy bien Mario González Sin embargo Despeja mal La recupera El equipo de Firpo A través de Tarderis Peña Sigue manejando La pelota Víctor García Aquí está García Sobre 35 minutos Ya En esta parte final No se ve por donde Aparece el gol De Firpo Y de Alianza En este segundo tiempo Tiempo y marcador Alianza 1 Firpo 1 Tiempo y marcador Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano 35 Adelante Bueno gracias Mauricio Nada más Estábamos informando Que estamos en 35 minutos Con 40 segundos 35 La maneja El jugador Diego Chévez Que se la deja Para Alexis En Montes Granderos Pero este Equivoca el pase Aquí la está dejando Ahora para José Quintanilla Quintanilla Que este que porta El número 22 En su camisola Dejándola para Víctor García Que está haciendo función En el medio campo Aquí está Víctor Toca para Mauricio Cerrito Camiseta Número 17 En el equipo de Firpo Serie ahora para el Mirón Aquí está el Mirón Intentaba llegar Pero llega primero El guardameta Mario González A quedarse con la pelota Otra llegada De Firpo Mauricio Bueno esta Fue clara También la llegada Por momento Firpo se enchufa Se conecta bien Filtra pelotas En la saga del equipo Albo de la Alianza Y aquí pues El mérito es para Mario González En una, dos o tres intervenciones Ha estado Muy acertado Muy aplicado El guardameta Del equipo blanco Que resulta un poco Tocado en esa acción Donde cerró el jugador de Firpo Pero logró levantarse Lo cierro Un poco El rostro del guardameta Mario González Del cuadro Pampero Ya treinta y seis minutos Segunda mitad Uno por uno Aquí en Sonserate Sergio nos contesta Y donde te muestran Sergio Sergio es dueño Es lo tuyo Aquí está Duro de KL Asociate Asociate ya Con los que creen En ti Red de cooperativas Fede Cases Treinta y cuatro Treinta y cuatro En la primera mitad En el estadio La Delicia De Santa Tecla Ahí la pierde Dos goles a cero Con comunicaciones De Guatemala Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Una llegada Nada más Del equipo emplumado De mucho peligro Un tiro de esquina Por el sector derecho Arriba Al primer poste Fuera del área pequeña El cabezazo De Darwin Seren Lo enfocó muy bien Abajo a la izquierda Pero muy buena La tapada también Del portero Del equipo Crema Vamos con Walter Y Moisés Salazar Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Asociate ya Con los que creen En ti Red de cooperativas Fede Cases No arriesgues tus viajes Ni tu seguridad Econoparts te acompaña Siempre en el camino Para que tengas un viaje seguro Econoparts El copiloto de tu viaje Para que disfrutes Tu camino Pasar el tiempo En lo que más te gusta Es lo que importa Por eso realiza Tus operaciones financieras De forma fácil Y segura Por medio de Fede Banking Del sistema Fede Crédito Salvadoreño Tú nos importas Con un gol Se gana el juego Y con dos tabletas De alivio extra fuerte Se gana el alivio Del dolor Más fuerte Renosa Tiene repuestos Para bus y camión International CUMIS Detroit Diesel Encuéntranos En calle Gerardo Barrio 1808 Llámanos al 2271 2324 Renosa Todo para bus y camión Las 8.42 minutos En La Poderosa Vive el fútbol Vive el fútbol Siente su emoción Sintoniza Gol de KL Allí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Recordando resultados De esta tarde En la apertura De la tercera fecha Dos a uno Victoria de once deportivos Sobre Municipal Limeño Se fue el técnico Del limeño Mientras Metapan Se llevó el puntito Del Barraza Cero por cero Con Club Deportivo De Aragón Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano En Las Delicias Treinta y seis En la primera mitad Águila Cae con comunicaciones De Guatemala En Copa Centroamericana Los goles a cero Volvemos Volvemos al estadio Cocotero El estadio De La Morocha Con Mauricio Con Guillermo Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de KL Asociate ya Con lo que creen en ti Red de Cooperativa Fede Cases Gracias Sergio Volvemos al estadio De Sonsonate Cuando estamos en treinta y nueve Minutos ya Treinta y nueve De la parte de complemento El marcador sigue Uno por uno Entre el cuadro de Alianza Ahí Firpo Aquí está Marvin Monterrosa Levanta la pelota Lo hace a media altura Buscando para Emerson Mauricio Mauricio que cede para Ezequiel Arriba Arriba Que cede la pelota Para Marvin Aquí sigue avanzando Aquí sigue avanzando Marvin Nadley Le quita la pelota Ahora sí Se puso firme El jugador del equipo De Firpo Almirón Aquí está tocando No puede Concretar ahí El pase Para su compañero Steven Vázquez Recuperó El conjunto De Alianza Aquí está Desde atrás El portero Mario González Buscando Lota Salió de su área Está acercándose Renderos Para el defensa El equipo blanco Pelotazo Para Mercado Mercado Que ha desaparecido Prácticamente En un tramo De este segundo tiempo Guillermo Y no le hemos visto Un poquito más De repunte Al Gore Michael Mercado El balón Se fue Sobre la banda Del sector Oriente Saca lateral Que favorece El cuadro blanco Para Cuata Alemán La mamá de Tarzán Producto de Diagri Aquí está La pelota Manda la centralización El jugador Del cuadro De Alianza Se pierde No Parecía por línea Terminal Pero no Finalmente Abandona Para un saque de banda Saca de mano Que favorece El equipo De Firpo Cuando ya estamos Llegando a los minutos Finales 40 minutos Ya 40 De esta parte De complemento Sigue el empate De uno por uno Entre Firpo Y Alianza Sería el primer empate Que consiguen estos equipos Que venían con dos misterios De forma consecutiva Aquí está la pelota Dejándola para Steven Vázquez Aquí está el 7 de Firpo Enfrente a la marcación De William Canales Que pedía una falta Ahí la reclama William Canales A Steven Vázquez Sin embargo César Nolasco Se mantiene firme Va sobre los dos jugadores Pero está Autorizando Que el saque de mano Favorece Al cuadro De Firpo La toca Diego Flores Para el jugador Almirón Aquí está el jugador Del equipo Pampero Almirón La tiene Aguanta la marca De un contrario Logra sacar la pelota El referéndica Falta Así es Falta Falta Que faltona Alivialo con Aliv Es Bayer Bueno Minuto 41 El partido está comenzando A ponerse calientito Vimos esas dos agresiones A Steven se las guardó Porque eran los dos Los que estaban Espeñando Jugándose ahí Pero se ve que el ambiente Está tenso ya Dentro de la cancha Guillermo Si efectivamente Ya prácticamente Es notorio también El desgaste físico Y mental De los jugadores Ya son 85 86 minutos Los que jugamos Y aquí va A haber una nueva Modificación En el cuadro de Firpo El gol de KL Variantes El entrenador Ha decidido Efectuar modificaciones En su plantel Ahí donde hay Deporte Aquí está Gol de KL Se prepara para ingresar Con el número 16 Brian Martínez Brian Martínez Con el número 16 Va a ingresar En el equipo de Firpo Todavía no confirma El árbitro Quién es el que va A ingresar Se retira Del área de cambio Mientras tanto Nosotros describimos Aquí Lo que está Ocasionando Alianza Intentaba llegar William Canales La pelota Se fue de largo Para que se convierta En un saque de meta Saque de portería A favor del conjunto De Firpo Alivia los síntomas De la gripe Con sudagripe antigripal Aquí está colocando La pelota Del portero Wilber Hernández Vértice derecho En la zona Que defiende Los 5.50 La área chica Que defiende El gordaveta Del cuadro Pampero Le pegó Rendero Pelota Elevación Está buscando La pelota La silva No la encontró Rechaza alianza Pero mercado La busca también Hay mucha marca De Firpo Mucha marca De alianza Sigue mercado Recuperó El cuadro Pampero Con Peña Por el sector Derecho Pelotazo Que están buscando Para Ortiz Ortiz maneja La pelota Pero al final Se cruzaba Zagero Del cuadro Blanco Y se pierde Polarillo El sector Oriente Está llegando Firpo Es inquietando La zona baja Del cuadro Blanco Sobre exactamente Ya 43 minutos 43 minutos Guillermo Y ahora sí Se produce La sustitución Sí efectivamente Se va Víctor García Con el número 8 Y tal como lo habíamos Informado Brian Martínez Con el número 16 Este jugador Que el torneo Anteorio Estuvo con Platense Está ingresando Con Firpo Que la intenta Con este disparo Totalmente desviado De la portería De Mario González E Isaac de Meta Chaque de Puerta A favor del conjunto Alianzista Cemento Regional Cemento Regional Estándar La solución Para su trabajo O inversión Aquí está Mario González El Mario González Porteo El equipo blanco Que ha ido destacada La labor esta noche En este juego Que empatan Uno por uno Uno firpo Uno El cuadro blanco En alianza Minuto 44 Tiempo Y marcador Sistema Fe de crédito Queremos darte una mano Mercado con la pelota Pincelaria Va a tirar Va a tirar Aguanta la pelota De nuevo Le sale un centro La busca Monterrosa Rechaza El equipo Pampero De nuevo Monterrosa La mete al hueco Le está buscando Mauricio Pero Apareció El guardameta Del cuadro Pampero Falta Falta Le pitaron Irmo Al guardameta Del cuadro Pampero Tiempo de juego 44 Estuvo cerca El segundo El cuadro Albo De la alianza Con Alcacelcer Disfruta Tus momentos Efectivamente Sigue llegando Alianza Pero es Prácticamente Sin Ninguna respuesta A esa Búsqueda Del gol Del equipo Capitalino Ya estamos En los minutos Finales Prácticamente 45 minutos 45 minutos Y Milton Melendez Va a hacer Efectivo Su cuarto cambio Se prepara Este El evento Que porta El número 19 En su camisola Kevin Menjivar Kevin Menjivar Con el número 19 Es el cambio Y se fue Quien Gano Tres minutos Está indicando Tres minutos El árbitro Todavía no indica Quien es el que sale Pero Kevin Menjivar Se prepara Para ingresar Aquí llega Firpo Luis Estián Vázquez Más del centro Rechazó Oportunamente Alexis Monterrenderos Se pierde La oportunidad Se pierde La llegada Del equipo De Firpo Y ahora sí Se viene el cambio Se viene la modificación El gol de KL Variantes El entrenador Ha decidido Efectuar modificaciones En su plantel Ahí donde hay deporte Aquí está Gol de KL Se va con el número 23 Michel Mercado Y a trabajar Kei Menjivar Con el número 19 Es la cuarta Modificación Del conjunto Paquillermo Cemento regional Estándar La solución Para su trabajo Y versión A trabajar Integrante del equipo Blanco Menjivar Ya lo dijo Guillermo Tres minutos Tres minutos De tiempo Adicional Aquí en Sucerate Ya tenemos 46 Faltan dos minutos Habrá gol Habrá gol No habrá gol Todavía esté pendiente Porque faltan dos minutos Ataca Firpo En el sector derecho Cuidado que sortizo La pelota Centro Al segundo post Que le está Viscando Almirón Pelota Suelta El portero Mario González En gran forma Acaba de salvar El segundo Para Firpo Casi Casi gol Con Alcacelcer Disfruta tus momentos La tuvo Matias de Silva Sin duda La tuvo Matias de Silva Qué jugada La que Almirón Prácticamente Se la pone Este toca de cabeza Pero mejor La reacción Los reflejos Del guardabeta Mario González Que la manda Para Tiro de esquina Aquí está La pelota A favor del equipo De Firpo Diego Flores Está presionando Firpo Sobre los minutos Finales Otra vez Almirón Toca de cabeza La deja para atrás De Lispeña Que se fue en blanco Sacó el disparo La pelota La toca Jugador de Alianza Y ahora Otro tiro De esquina A favor Del conjunto De Firpo Renosa Todo para su bus Y camión Exactamente Cuarenta y siete minutos Se vino todo Firpo A buscar el gol Se vino todo Firpo A buscar el gol Alianza Metido En su dieiseis Cincuenta El sector norte Vamos a ver Ortiz Va a patear Esa pelota Al corazón Del área Rechaza El conjunto De la alianza Pelota Suelta Esta baja Cobo Y la pelota Se va del campo Para lateral Que favorece A Luis Ángel Firpo Para Cuata Alemán La mamá De Tarzán Producto De Diagri Aquí llega El equipo De Firpo No le sacó Provecho De esa jugada Ya estamos En prácticamente Los segundos Finales De los tres minutos Que dijo el árbitro Ya tenemos Dos minutos Con cuarenta y cinco Segundos Esta podría ser La última Sión del partido Parece que el empate Deja satisfecho Los dos equipos Tanto a Guillermo Rivera Como a Milton Meléndez Pero habrá que consultarles Al final De este partido Cómo quedan Con este uno por uno Cuando aquí terminó Se acabó el juego Terminó el partido Aquí en Sonsonate Con el marcador final Uno Para el equipo De Alianza Uno Para el cuadro De Luis Ángel Firpo Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Sergio Rodríguez Ahí donde hay deporte El dueño Es lo tuyo Aquí está Col de Caele Asociate Asociate ya Con los que creen En tierras de cooperativas Fede Cases Cuarenta y cinco En la primera mitad En Las Delicias Acaba de descontar Águila Carlos Salazar Se reportó de cambio A los treinta y ocho minutos Por Gerson Mayen Y pone el descuento En el marcador Comunicaciones Dos Águila Uno Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Bueno Pero hay que lamentar Que lamentable Sale Gerson Mayen Andaba parado ya No está Parece dinámica De enfrentar a un equipo Como Comunicaciones Estaba parado Lo cambia el técnico Y de su forma mal creada No es lo tuyo Aquí está Gol de caer Asociate ya Con los que creen En tierras de cooperativas Fede Cases Alivia la molestia De la garganta Con Sudaf Grip Caramelo Hospital Policlínica Casa de la Salud En Santa Tegla Salta Tecnología Atención Médica De primera Por los precios No se preocupe Para nosotros Primero es su salud De teléfono 2229-0814 Y ahora Que la tos No te interrumpa Toma Vita Tos 4x4 Complementa con Vita Tos Resfrío Vita Tos De laboratorio Farnel Encuéntralo En tu farmacia favorita Cualquier duda Consulta con tu farmacéutico Prueba Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana Para masaje relajante Dolocrin Alivia el dolor muscular Golpes y torceduras Que le apliquen Dolocrin Marihuana De laboratorio Suizos Se acabó Se acabó La indigestión Sigue disfrutando Tus momentos Con Alcacelcer Alcacelcer Es Bayer 8.54 minutos En La Poderosa Vamos con Sergio Rodríguez Ahí donde hay Deporte Ser dueño Lo tuyo Aquí está Gol de K.L Aquí está Gol de K.L Y asóciate Asóciate Ya con los que creen en ti Red de cooperativa Fede Cases Uno por uno Alianza Firpo Buen empate Para el equipo Zuluteco De visita En el estadio Cocotero Feliz Antonio Alegría Chepito Canales El asesor deportivo Del Cocal Y feliz también Oscarito Guevara Con ese empate Del equipo De los Toros Volvemos Hasta el estadio En la Mercedes Campo Con Guillermo Y Mauricio Ahí donde hay Deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gol de K.L Sergio Aquí está Gol de K.L Vamos a escucharlo Renderos Montes Renderos Luego del empate En la alianza En el cuadro Muy rápidas Y que el juez Creo que Evalúa Lo que ve Pero son cosas Que pasan En el partido Son jugadas Muy rápidas Hay que mejorar También en los jueces Como nosotros También en el fútbol Que hay que jugar Más Menos patadas El fútbol Pasa Y pues hay que mejorar Todo Para un buen Fútbol Dice Alexis Renderos Luego del empate Del antiguo Tuvimos Ocasiones Para Para ganar el partido Con uno menos Y pues Nada Vamos con Con un sabor de boca Un poco amargo Pero Contento por el esfuerzo De los compañeros Que dieron todo Dentro del campo ¿Consideras que Estar con diez elementos Les costó Especialmente Ahí en la parte final Del partido Porque Firpo Llegó Con mucha Insistencia Es lo último del partido Creo que Bueno Armamos un bloque abajo Para arrancar En contra Ahí tuvimos Las ocasiones Que tuvimos Los comerciales Que no pudimos Concretarlas Pero Repito Los compañeros Hacieron un Un esfuerzo enorme Correron el doble Y eso lo admiro De mi equipo Claro Todos los partidos Van a ser así Afrontarlos Con la misma responsabilidad Este equipo Siempre está Con la mentalidad Ganadora De ir por tres puntos A cualquier cancha Y pues De esa forma Vamos a afrontar Ese partido Para poder Sacar los tres puntos Sí, claro Un poco Raro para nosotros Pero Igual Tenemos que Sacar El resultado Para una alegría La fusión Sí, lo que ha dicho Alexis Monterrandeos Anotador del gol De Alianza Esta noche Vamos a ver Si logramos llegar Con más gente No sé si de Alianza O de tiempo Para ir ya cerrando Acá Conocer quizás Un poco Las impresiones De Diego Chévez Esta noche Debutó aquí Con el equipo De Alianza Nos regala un minuto Diego Chévez Que lo vimos Por mucho tiempo Con la camisa De Atlético Marte Y hoy con el equipo De Alianza Diego Como está Buenas noches Estamos La poderosa De ese caído Conocer Tu valoración Y por supuesto El debut Que has tenido Con Alianza Bueno Muy buenas noches La verdad Para mí es un honor Defender estos colores Un sueño cumplido Lo de esta noche Para mí es algo especial Quizás Un poco triste Por no poder Haber sacado la victoria Pero yo creo Que el esfuerzo Que hizo el equipo Con un hombre menos Es devaluarlo Y el fin de semana Tenemos un partido Importante también Donde vamos a ir A pelear los tres puntos Para estar siempre ahí En los primeros lugares Y no alejarnos De esas posiciones ¿Hay algún momento De sustituir a un hombre Como Hendy Romero Que se ha encontrado Diego? Claro Un jugador de mucha experiencia Al cual admiro mucho Yo creo que es un hombre Muy importante Para nuestro equipo Pero bueno Yo creo que cada uno De los que estamos En la banca Pues tenemos que hacer El trabajo Igual lo mejor Al compañero que estaba Adentro Entonces Para mí pues Algo muy especial Como le vuelvo A repetir Y bueno Espero tener Muchos más minutos Para seguir demostrando Pues que Que tengo la casa Para estar acá Y poder aportar Al equipo Y a mis compañeros ¿Cómo se sintió En esos minutos Que estuvo aquí De hoy? ¿Cómo yo Firpo Y su persona? Como le comento Muy especial Por jugar Con muchos jugadores De experiencia Un sueño para mí Vestir esta camiseta Y con el partido así Pues yo creo que Una presión extra Con un hombre menos Dependiendo bien Yo creo que Mis compañeros Hicieron un gran trabajo Nos vamos Quizás Como le vuelvo A repetir Con esa espinita De poder haber Sacado la victoria Pero igual Firpo vino a proponer Firpo es un muy buen equipo No por nada está En los primeros lugares Igual que nosotros Pero hay que pensar Ya en el fin de semana Contra el Santa Tecla Sacar los tres puntos Acá en Sonzonate Para bueno Estar siempre En las primeras posiciones Es común verlo titular ¿Qué hay que hacer Para tener titularidad Aquí en Alianza también? No, ser paciente Ser paciente Ser sabedor De que acá Venimos a aprender Que es lo más importante De muchos jugadores De experiencia No solo tanto en defensa Sino como Como también en ataque Con jugadores como Pito Zelaya Como Marvin Monterrosa Que día a día Pues aportan su experiencia A nosotros los jóvenes Y bueno Cuando llegue la oportunidad Así como esta Aprovecharla Para demostrar a la afición Que se quiere defender De estos colores a muerte No, para ustedes Diego Cheve Del equipo de Alianza Que nos ha brindado También sus declaraciones Sergio, vamos a aprovechar Aquí la cercanía Que también tenemos Con el técnico Vamos a escuchar Que es lo que dice Guillermo Rivera Luego del empate De uno por uno Aquí entre el cuadro De Firpo Y Alianza Su oficio Y bueno Vamos a seguir Enriqueciendo más Lo que estamos haciendo Porque este grupo Se lo merece Igualmente No está pasando Un momento Eso es Pero de repente Tú puedes hacer Con los de la gata A nosotros No podemos hacer El trampolín de ellos Pero Van a encontrar Un equipo de Firpo Cuántos muchachos Lo que les ha ayudado Lo que les ha ayudado Lo que les ha ayudado Bastante La verdad que Les puedo decir que sí Porque Como estuvimos El torneo anterior Y ustedes estuvieron Un poquitito cerca De nosotros No era fácil No era fácil Sabiendo que cada partido Era tener siempre La soja en el cuello Si te apretaban O se te aflojaba Con los resultados O el rendimiento De nuestros jugadores Con el grupo Que estuvo en aquel En el torneo anterior Y bueno Hoy lo he dicho Lo he dicho Y se lo vuelvo a decir Estamos tranquilos Pero no confiados No podemos estar relajados Tampoco Queremos seguir haciendo Porque no hemos puesto Muchas veces Y objetivos Para este grupo Tal vez no del todo Guillermo Tal vez no del todo Quizás hubiéramos querido Un poquitito más Verdad Pero Este es fútbol Y es parte de lo que En un momento dado Se te presentan Jugar ya con un equipo Como vuelvo a decir Repito Con oficio Pues Te da todavía Mucho más tareas Pero eso es Lo lindo Que en nuestro fútbol De lo que van haciendo Nuestros jugadores Pues Que sepamos Y valoremos Que tenemos para mucho más El trabajo de Almirón El paraguayo Lo vimos que entró Hizo un par de jugadas Interesantes Indudablemente Tiene que acoplarse Pero su opinión Como técnico Indudablemente Desde que lo vimos Y como bien tú lo dices Ustedes son Desde el aspecto Del análisis Igual como nosotros Lo tenemos que hacer Con las entrevistas Que rápidamente Después de un juego Se las decimos Con las preguntas Que ustedes nos hacen Pero contento Desde que lo hemos visto Hoy es su primer partido El día lunes Ya teníamos la transferencia Para él Y qué bueno Porque lo que está mostrando Y ustedes ya lo vieron Y sabemos que Como decimos Nos vamos a seguir dando Muchos más frutos A esta institución Que hoy En este mes que viene Estamos cumpliendo Digo estamos Porque soy parte De este equipo Ahora tocayo Estamos cumpliendo El centenario De cien años De historia De este equipo Gracias por su tiempo Gracias a ti Guillermo El profesor Guillermo Rivera Técnico del equipo De Firpo Sergio Hemos escuchado Sus valoraciones Creo que hemos llevado Reacciones de ambos Equipos de Alianza Y también De el cuadro De Firpo Pero en este momento Ya para ir Cerrando Sergio Brinda declaraciones El técnico Milton Meléndez Vamos a escuchar También Que es lo que dice El técnico principal Del conjunto De Alianza Lo escuchamos ¿Cómo por 10 se cae? El Firpo me aprovechó El hecho Que nos quedáramos Con 10 hombres Yo digo que sí Porque tanto ellos Como nosotros También tuvimos ocasiones A golas Firpo las tuvo al final Nosotros las tuvimos En el segundo tiempo Con 10 hombres Fue importante El desgaste Que tuvieron los jugadores ¿Dónde Romero Le hace cambiar Su idea En el segundo tiempo? Bueno La idea La idea La cambia siempre En una expulsión Porque hay que Hay que modificar ¿Verdad? El hecho De ya nos quedamos Con un hombre menos En el medio Tuvimos que tirar A recomponer Con Chévez atrás El cual pues Entró muy bien ¿Verdad? Y eso da confianza Para que los muchachos Pues sigan trabajando bien Y que Al tener la oportunidad La aprovechen Como lo ha hecho Chévez Esta noche Mira Creo que En los primeros tres partidos No se puede Si estás a hablar De Máxima de presión Invicto Porque Hemos llegado A más partidos Invicto Pero al final Creo que No interesa eso Sino que Lo que a mí Como técnico Me interesa Que el equipo Funcione Para sacar Los buenos resultados ¿Verdad? Y un día Tenemos que perder La motivación Para el grupo Yo creo que Al guardia local Va a ser así Cuando estemos de visita Va a ser diferente Tenemos que acostumbrarnos Aquí en nuestra cancha Que todo el campeonato Y el otro campeonato Va a ser lo mismo Y tenemos que asimilar eso Asimilarlo de esta manera El cual pues También el jugador Pues esta noche Pues con el legaste Que estuvo Creo que Aunque hubiera estado La afición Siempre hubiera estado Del mismo índice Que tuvieron ellos Al quedarnos Con 10 hombres Bueno No voy a hablar de eso Creo que Tanto ellos Para nosotros También igual se equivocó Pero bueno Si es la cosa Que lo valoren Lo corrijan La comisión de ellos No soy yo El que lo vaya a corregir Pero sí Con el tema de Celaya Lo vimos en la formación Pero al final Se confirmó Que no estuvo En los suplentes No al final Creo que Él me pidió Que quería venir Él hizo una ultra Creo que el doctor Podría explicar Lo que él tiene No es grave Pero A lo último Creo que Le dieron mejor Descanso A unos 6-7 días Para que él Se respere el todo Y poderlo tener ya En los próximos partidos Bueno Seguimos escuchando Al técnico De Alianza Milton Tigana Meléndez Lo que dice Sus valoraciones De este empate De uno por uno Contra el equipo De Circo A continuación Por Gol de Academia Para mí No hemos sufrido Para mí No hemos sufrido La verdad Que ahora Era lógico Que Firpo Con 11 En la cancha Tenía que ir a buscar Resultados Pero yo pensé Que sufrimos más En los partidos anteriores El partido de ahora Con 10 hombres Bueno perfecto Ahí escuchamos Al profesor Milton Meléndez Ya nos apagaron Las luces Aquí En el estadio De Sonsonate Sergio Pero Hemos llevado Las reacciones De los protagonistas De este partido Aquí En el estadio De Sonsonate Que deja Empate De uno por uno Entre Alianza Y el cuadro De Circo Suman siete puntos En la clasificación General Alianza Pues jugará El próximo domingo Tres de la tarde Siempre aquí En Sonsonate Frente al equipo De Santa Tecla Mientras que Firpo tendrá que visitar Al conjunto De Club Deportivo FAS El próximo sábado En la ciudad De Santa Ana Así que Sergio Vamos a llegar Por supuesto Hasta acá Con nuestra Transmisión Ya Mauricio Pacheco Aguardando Todo para retirarse Porque se viene Una tormenta Y tendrá que viajar Nuestro compañero Hacia el sector De Chalchuapa Así que Con el deber Cumplido Sergio De la misión Asignada Por supuesto Para dar El mejor servicio Como es característica De la poderosa YSKL Nos retiramos Nos vamos hasta La capital Saldoreña Ahí donde hay deporte Ser dueño Es lo tuyo Aquí está Gordekael Y asóciate Asociate ya Con los que creen En ti Red de cooperativa FEDECA Se reitero Terminó la primera mitad En el estadio La Delicia De Santa Tecla Comunicaciones Gana dos goles a uno Al Club Deportivo Águila Descontó Carlos Salazar Que se reportó De cambio El minuto Treinta y ocho A los cuarenta y uno Puso el descuento Para el conjunto Emplumado Y llegó la lluvia Me parece Allá Santa Tecla Pero por la tarde Los dos partidos Que abrieron En la jornada Cemento Cemento Regional Diagri Red de cooperativas FEDECA CES Las nueve con ocho minutos En la poderosa Sergio Ahí